Pero en mi cabeza, un juego que no cabe en mi cabo no es un buen inserto. Y me acuerdo bien porque fue exactamente lo primero que hice cuando lo abrimos. Ya tu mente está en una frecuencia en la cual se te empiezan a ocurrir cosas, o sea... Bienvenidos a un nuevo episodio de TupiTalk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y dos invitados, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Neil Armstrong, de los alunizajes de Kickstarter Mario y del Yuri Gagarin que siempre estrena los manuales de esos juegos. Omar, ¿cómo están chicos? Bien, bien Josh, lo dijiste al revés exactamente. Sí, referencia aceptada pero al revés. Sí, es muy buena pero es exactamente, yo soy el rojo aquí en casa y Omar es el asunto. Ah, sí, cierto, me habían contado ya de sus experiencias con Twilight's Robots, no, perdón. No, está todo dark, qué buenas referencias, se agradece. Muy tecnológico y espacial. Y sí, pues tú ya viste que hasta la mesa ya tiene un lado soviético y un lado americano. Entonces, bien tus dientes, ¿cómo estás Josh? Yo muy bien, hoy tocó lluviecita así que estoy todo fresco, sin ninguna queja de milagro. Igual acá estuvo lloviznando todo el día, hay huracán, digo, para los que nos escuchan, esto va diferido, uno o dos semanas, no sabemos, pero está precisamente ahorita en el momento en el que está pegando el huracán en las costas del Pacífico. Entonces, pues ojalá que todo bien a estas alturas que escuchen el programa. Omar, ¿cómo estás? Bien, todo bien, igual hasta con frío el día de hoy, pero bien feliz de estar de vuelta aquí, agradecido con la mención de Josh del día de hoy. Sí, 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 muy buena referencia, ahora sí la entendí. Te reivindicaste. Sí. No, sí, perdón por el fracaso del dragón, pero bueno. Me reivindiqué con el béisbol y ahora con esta espacial, así que ahí vamos. Sí, buenísimo, buenísimo. Oye, hiciste un gran spoiler al inicio, porque decías tres individuos y dos invitados, es que ahora vienen en tándem. Haz la presentación porque esto va a estar muy bueno el día de hoy, Josh. Pues sí, pues lo que hoy tenemos es un pequeño paso para el podcast, pero un gran paso para la amistad. Tenemos el gusto que nos acompañan desde el planeta Tierra, Ro y Lina, las caras y voces autorizadas, autentificadas y oficializadas de la tienda espacial. ¿Cómo están, chicos? Aquí, recién aterrizando, recién llegados de Tepozutlán. Muchas gracias por la invitación, súper felices. No sé si somos autorizados, pero sí somos los propios y los autóctonos. Súper, muchas gracias aquí también, como dice Lina, llegando a penitas, pero con toda para echarnos un buen cotorreo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es realmente algo distinguido que puedan venir acá con nosotros. Les adelanto que es la primera vez que invitamos a alguien que tiene una tienda en línea solamente. Ustedes, sus tiendas son online, ¿verdad? ¿No tienen lugar físico? No, 100% online. O sea, sí, pero más o menos. O sea, tenemos de trabajo de Jodín, tenemos una empresa de logística y de ahí nació todo. Entonces, pues allá están físicamente los juegos y la tienda es online. O sea, el front es online, pero pues ahí está toda la cosa física. Sí, por supuesto. No podrían vender algo, ¿cómo se le llama eso? Virtual, ¿no? Entonces tiene que haber. No, escribí yo una vez, o sea, me la vuelé y escribí como que éramos una tienda de juegos online y empezaron a preguntarme por videojuegos. Y yo, ya. O sea, sí, el orden de los factores sí han tenido el resultado. Por supuesto. Oye, y acolgándome del tema, decían Tepozotlán y entonces somos vecinos, ¿no? Sí, le decíamos a Omar que hasta lo podríamos haber hecho presencial con una jugadita también por allá. Y presione y presione que nos teníamos que salir temprano. Y miren, ahí nos hubiéramos echado un, no sé qué es lo típico de Tepozotlán, pero bueno, lo que se toma es Tepozotlán. No, pues ahí está la invitación para cuando quieran estar por acá y echar partida, pues estamos bien cerquita, entonces lo que nosotros pedimos a gritos es que alguien llegue de tercer y cuarto jugador, porque pues aquí se juega dos siempre. Está abierta la invitación, entonces, este, linda, Ro, cuando gusten, ¿eh? Cool, pues allá seguramente nos veremos. Genial. Sí, si hubieran llegado me hubiera dado envidia porque yo hubiera sido el único exiliado, ahí todos ustedes jugando bien a gusto y todo, y yo acá, solito. Pues para que te den envidia próximamente, seguramente nos veremos. Ojalá, ojalá y pronto. Sí, pues estamos planeando una aventura a Guadalajara, no sé si ustedes van a ir. Obviamente sí, ya tenemos. Pero, a ver, ustedes, las últimas veces que los vi en una expo estaban, parecían hasta creadores de contenido ustedes, y la verdad es que tienen hasta más presencia en TikTok y cosas así de lo que yo tengo, y la verdad es que yo debería ponerme un poquito más las pilas y copiarles, pero ¿van a ir a la Rage en Guadalajara como tienda o como turistas o como qué van? Vamos así como personas de a pie, la verdad es que como todo ha salido como súper rápido para nosotros, fue como boom, no nos esperamos conocer tantas cosas y verlo en las ferias, creadores de contenido, entonces les llegamos tarde a todo, ya todo estaba agarrado, pero yo creo que el próximo año sí nos aventaremos algo bien cool con presencia ya como tienda. Dijiste todo rápido, todo en exprés, a ver, cuéntanos un poquito cómo empezó la tienda, qué bicho les picó, qué cosa les hizo decir, sí, 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 yo quiero estar vendiendo juegos de mesa a estos viciosos. Me ganaste precisamente, eso es lo que les iba a preguntar. Pues fue como esas cosas que pasan que de repente ves todo enfrente de ti y pues tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, como les decía Lina, ¿no? Nosotros de nuestro trabajo a lo que nos dedicamos, ¿no? Lo que hacemos regularmente, todos los días de trabajo es, tenemos una empresa de logística. Dilos sin miedo, el trabajo de Godín. Nuestro trabajo de Godín, tenemos una empresa de logística en Tepozotlán, entonces tenemos almacenes y tal, ¿no? Entonces, pues tenemos varios clientes y dentro de esos clientes tenemos un distribuidor importante aquí en México de juegos de mesa. Y, pues, se unió con que a mí me gustan mucho los juegos de mesa. Lina, ¿cómo que se empezó a introducir? No, 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 así no fue. Bueno, ahorita dices tu versión. Y entre las dos hacemos una amalgama que ahí ya. Y, pues, ya con eso, un día me salí de bañar y le dije a Lina, oye, si armamos una tienda en línea de juegos de mesa, pues, tenemos, tenemos este, pues, el inventario, ¿no? De este cliente. Puedes decir su nombre sin miedo, ¿eh? A menos de que no quieras, no pasa nada. No, a menos de que no sabemos si nos dejan, pero, ah, seguramente, por ahí si entran a espacial underscore games en Instagram, se va a dar bonita. Sí. Va, 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 spoiler, ya ha estado aquí en el podcast el señor. Exacto, es lo que iba a decir. Pero, vamos. A mí entonces se la onda de, este, de escuchar otros episodios y van a, van a dar con quién. Sí, yo jalando a la gente para Instagram y ustedes para que escuchen los otros. Claro. Acá en Marquetina. Cada quien tiene su interés y se vale, no hay problema. Claro, claro. Pero vayan a Instagram y para que le den una, una cara a la voz que van a escuchar en nuestro podcast. Ahí está, ya. Y, y entonces, pues, me dijo Lina, oye, pues, oye, suena, suena bien eso. Este, digo, ninguno de los dos nunca había tenido una tienda y tampoco, y menos en línea. Aparte, pues, tenemos muchos clientes dentro de la empresa que tienen su tienda en línea. Entonces, nosotros atendemos su canal online de B2C y mandamos, pues, los productos que venden a toda la república y tal. Entonces, como que teníamos la parte de la logística resuelta que muchas veces es lo más complicado. Teníamos el producto ahí en el almacén. Eh, yo tenía el gusto de los juegos de mesa y, pues, convencí a Lina y armamos un pitch para, para este señor. Señora, señor o señora, ¿no? Señor o señor, señorex, señore. Este, y, pues, nos dijo que sí y, pues, ya, ahí empezó la aventura en marzo de este año. Como finales de marzo, sí. Fue más o menos así. Yo les voy a contar mi versión. A mí no me gustan los juegos de mesa. Es más, yo le boté los juegos de mesa. No se los boté. Le vendí los juegos de mesa a Rodrigo porque yo soy minimalista. Yo le decía, o sea, ni de pedo me vas a meter esta colección de cosas aquí. Entonces, este, vendimos todas las cosas, ¿no? Porque teníamos todo doble. Hay pausa. ¿Le vendiste sus juegos de mesa? Sí, sí me los vendió. ¿Y sigues con ella? No, sí, sí te ama, Lina. Ya, no pongas más dudas. Pero eso quiere decir que entonces, previamente a que se conocieran, este, tú ya eras jugón rock. Pues, no creo que así al nivel jugón hardcore, pero, o sea, sí, o sea, sí jugaba mucho más y ya jugaba juegos, este, pues, no tan, este, mainstream, ¿no? Sí, o sea, tenía, sí tenías Catán y las expansiones. Sí, pues, fue con el que empecé, o sea, que empecé Catán. Lo conocí cuando viví en Monterrey y, pues, ahí me clavé y, este, y, pues, empecé a jugar otras cosas. Este, tenía, este, fotosíntesis, tenía las expansiones de Catán, tenía, este... Es que yo no me sé los nombres, pero tenía, o sea, tampoco tenía muchos, como los 15 juegos, ¿no? Todavía le quedaron tres que no le pude vender. Y aparte, o sea, la, la, la conclusión de Lina fue de que, oye, pues, se venden súper rápido, pero, pues, me los vendí a 200 pesos, ¿no? Bueno, bueno. Oye, Lina, la próxima vez que quieras, este, tener un ataque de maricondo, por favor, ¿me hablas? Oye, vamos a poner, vamos a poner más sensible esto, ¿sale? ¿Qué juegos? No, 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 pero a ver, espérate, espérate, deja que Lina termine su historia de origen. No, es que es que absolutamente rápido. Ya metes el dedo en la, en la herida del pobre Ro. Ok, dale, dale. Adelante, Lina. Mientras. Sí, no, usted es acá creando la discordia y de que estamos cumpliendo meses. No, 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 no se vale. No, ya hemos, ya hemos hablado, ya lo superamos, pero sí, Rodrigo me lo, me lo sacó en cara varias veces. O sea, yo ni tenía ni idea cómo íbamos a terminar jugando y vendiendo juegos. Y pues la verdad es que cuando te metes a esto, o sea, sí o sí te termina gustando. O lo dejas o te termina gustando. Y en mi caso, pues, ya de la lista que tenemos, ya llevamos como, yo llevo 80 juegos que he jugado. A veces no tengo ni idea, pero así empezó todo. Le vendí sus juegos a 200 pesos en Facebook Marketplace. Si quieren venderlos, súper canal para venderlos. No, pues sí, ya es un precio, claro. Yo estaba, oye, pero esto se vende súper bien, ¿no? Entonces esa fue nuestra primera experiencia tienda en línea, vender los juegos de mesa de Rodrigo. Y luego, la verdad es que nosotros por el tema de la logística queríamos, teníamos todo lo que hice de ropa para tener una tienda en línea. O sea, teníamos el almacén, la logística, las paqueterías. Sabíamos cómo funcionaban las tiendas Shopify, WooCommerce. Y decíamos, pues, tontos si no hacemos algo. Pero Rodrigo, que le gusta la música, estuvo producción de música también. Entonces dijo, no, pedales. Y yo, es que para los juegos nada, para la música menos soy negada. Y yo decía, no, eso está muy caro, no, no me gusta, bla. Y de pronto me dijo un día de, oye, tenemos los juegos, están aquí, podemos hacer un modelo de dropshipping, bla. Y yo, o sea, no tuve cómo decirle que no. Yo le decía, oye, pues sí, ¿no? Teníamos el equipo de marketing que nos podía apoyar de la empresa a hacer la tienda. Entonces, pues así fue como hicimos la tienda, ¿cómo quedamos? ¿Tres días? Y montamos la tienda antes de decirle a nuestro cliente, que ahora es nuestro proveedor también, si podíamos hacerlo, ¿no? Entonces nosotros preparamos un pitch, nos fuimos caminando, hablando de tú le dices esto, yo le digo esto. Y cuando fuimos le dijimos, oye, queremos vender. Ok, y nosotros traíamos todo el tema armado porque pensábamos que, o sea, que nos iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo lo van a vender, bla? Y así, en una conversación de 15 minutos nos dijo que sí. Y nosotros ya le vamos a armar el prototipo de la tienda y todo. El modelo de negocio. Una locura, pero pues así empezó todo, como que se dio muy rápido. Y eso fue a finales de marzo. Y pues aquí estamos, seguimos con la tienda, muy felices, la verdad. O sea, que le vendieron algo diciéndole que lo querían armar cuando ya lo tenían hecho. Esa es la mejor manera de vender cosas a veces, ¿eh? Sí, pues es que, o sea, como que queríamos, queríamos, este, pues ya llevar un ejemplo de cómo se vería la tienda, ¿no? También teníamos como, 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 pues como un benchmark, ¿no? De ver todas las tiendas, o sea, nos metimos a ver todas las tiendas en línea y dijimos, bueno, pues creemos que podemos hacer algo, algo todavía más cool, ¿no? O sea, que la experiencia de compra también sea cool, que, que se vea cool. Y, y pues ya, o sea, la verdad fue algo que, que salió súper fácil, más fácil de lo que nos imaginamos. Este, pero, pero bueno, así fue como lo armamos. Oigan, ¿y cuál fue sus, sus primeros juegos? ¿Ustedes ya conocían el stock de su cliente o dijeron que les recomendara algunos? ¿Cómo, cómo decidieron los primeros juegos? Porque siento que de repente, cuando una tienda empieza, ver el primer catálogo que tiene te dice mucho. O al menos esa es la, la impresión de las tiendas, ¿no? En cuanto ves qué tipo de juego tienes, ya sabes un poquito más de la tienda. En especial si, si ya conoces más de este hobby. Sí, pues, o sea, realmente, o sea, cuando, cuando armamos el prototipo de la tienda, eh, yo le dije a Lina, oye, pues, o sea, subamos 15 juegos, algo así, para que, este, eh, o sea, para que, o sea, tampoco para dedicarle tanto tiempo, pero para tener algo, ¿no? Y de los que veíamos que se vendían más. Pero ella me dijo, no, 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 o sea, hay que subir todos. Y yo, fuck. Estuvimos una semana en la noche subiendo juegos. Es heavy, o sea, subimos 280 juegos, porque, o sea, nosotros, a todos ignorantes del tema, decíamos 15, de un catálogo de, de, de este cliente que tenía como 400, ¿no? Y Rodrigo no quería subir los de, los, los infantiles, porque como a él no le gustaban, entonces decía, no, estos no los vamos a subir. Y se rehusó hasta que unos clientes nos decían, como, ay, estoy buscando, ¿cuál fue? Monster Match, y no sé qué, lo tienen, y yo digo, sí, pero no lo ha activado. Yo voy a activarlo, ¿no? Pero al final sabíamos que era lo que se vendía, porque ya llevábamos como seis meses, este, operando. Entonces, como que esos fueron los que subimos, pero ya nuestros, o sea, de comprar de nosotros, pues es que Rodrigo no me dio ni chance. O sea, él dijo, yo quiero este, este y este. Pues para poder crear contenido necesitas, este, productos. Y ahí compramos café, parks, y la verdad, tiene un factor muy fuerte los primeros juegos que tienes, ¿no? Los que juegas tú, porque para mí son todavía parte de mi top tres, parks y café. Sí, sí, definitivamente, pero, o sea, pero respondiendo a lo que dice George, subimos, subimos, no. Ok, perdón. No lo pueden borrar, esto no lo hace. No, dale, no, no, no. Este, pero, o sea, subimos todo, o sea, literal, subimos todo el catálogo, probablemente de Java, no subimos todo, pero de todas las demás editoriales de Más Que Boca, de Maldito, de Mercurio, o sea, subimos, yo creo que al menos unos 200 juegos ahí desveladas entre obtener las fotos, hacer las descripciones. Usar ChatGPT. Usamos ChatGPT para crear los copies de los juegos, luego nos dimos cuenta que nos inventaba unos juegos y así de que no. Y yo le decía, oye, este, ¿a poco está, este de zombies? Me salió que Ark Nova era de zombies. Y yo le decía, oye. ¿Cómo que en azul estoy juntando meteoritos? A ver qué. A ver qué. O sea, ya llevamos, o sea, nos dividíamos, Rodrigo ponía unos y yo otros, y yo, oye, ¿a poco este, o sea, este juego está como en la descripción? Está genial, ¿no? Y decía algo de zombies, bla, y Rodrigo, ¿cuál es ese? Y yo, Ark Nova, y el nombre, ese es un zoológico. Y yo, pero empezamos a leer todos los juegos y resulta que ChatGPT, si no encuentra algo, pues se lo inventa muchas veces. Entonces, se estaba inventando descripciones de juegos y así partimos como todo un día, pero nos pusimos a leer las descripciones. Está muy, muy cool y muy cargada. Entonces, así, estuvimos desvelados una semana subiendo los juegos. Pero sí, ahorita están casi todos, casi todo el catálogo está ahí subido. Y de los que sí nos hacemos son de los que vienen como de novedad, que se ve que van a tener una rotación muy rápida. Pues de eso sí compramos algunas piezas para nosotros. Pero lo demás lo mantenemos con el modelo de dropshipping para que, o sea, con esa inversión podamos mejor hacer nosotros, pues, mucho marketing. Claro. Y cómo les iba a decir que, no sé, ya tenían todo resuelto. Y tenían el know-how, conocían los desplazamientos. Qué interesante. Ay, esa es otra pista. Vean el catálogo y también les va a hacer sentido. Exacto. El catálogo de la tienda. Ya también, ya no estés. Vamos a empezar con las preguntas un poquito más ásperas. ¿Qué juegos, qué juegos te dolieron de los que al principio te hizo favor de vender, Lina? Pues, pues, o sea, ya después de reflexionarlo y también de meterme más, pues, más adentro del universo, este, me dolieron más los videojuegos. Sí, yo iba a decir que no fue solamente los juegos. Muy bien. Me vendió el Nintendo Switch y todos mis juegos de Nintendo Switch. Me dolió mucho el Zelda, el Breath of the Wild. Ese me dolió mucho. Y sobre los juegos de mesa, yo creo que, o sea, eran expansiones de Catán, este, de las, o sea, de las viejitas. Y el fotosíntesis, realmente ese no me dolió tanto, no, 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 no tanto. Pero sí, los, los videojuegos y el Switch sí fue así como. Mira, pues, en defensa de Lina, como que el look and feel que ustedes ya, pues, nos hicieron ver de, de la zona que tienen para juegos, con su mesita, con el galax blanco, el muro blanco. Entonces, ella mencionó minimalismo y le está quedando. Así que bien por ello. O sea, pero de minimalismo nada, o sea, a mí ya me parece que es excesivo. O sea, llegamos a tener 18 juegos sin abrir, a mí ya supe parecer excesivo. Entonces, este, yo le dije, ya ese mueble está, le queda chiquito, chiquito, chiquito. Y yo dije, o sea, cuida bien ese espacio para lo nuevo, porque es que además ni me, ni me pide opinión. O sea, a mí ya me gusta jugar mucho y no me pregunta, ¿no? No, no me dice qué vamos a comprar, porque además es presupuesto conjunto. Y de pronto, ahorita que estábamos de viaje y dice, ah, pues, estos. Y yo, no, pues, gracias por preguntarme, ¿no? Pero a ver, te pregunto, ¿qué me vas a decir? Ah, pues, o sea, explícame de qué se trata, ni yo opino. Ah, está bien. No, pues sí, nosotros ya también llegamos a ese momento en el que dejamos un cubo vacío del Calax, por lo que va a llegar en un futuro. Porque ya no habrá otro lugar para guardarlos. Se empiezan a ver cosas raras ya cuando tienes un alto desplazamiento de compras y de cosas de ese tipo. Entonces, ya lo hemos platicado aquí, te metes en broncas de espacio, te metes en bronca de consideración de la utilidad de las áreas de la casa. O sea, es un rollo, pero está padre. A ver, segunda parte de las preguntas. ¿Cuántos tienen ustedes sin abrir, así de pura curiosidad? Cero. Ay, ¿a poco? ¿Ahorita no tienes, Josh? No tengo ninguno sin abrir, sin jugar, es otra cosa. Ah, ok. Es que son los datos distintos, sí, son los datos distintos. Yo tengo todo mi ritual, o sea, abro el juego, lo enmico, lo guardo, leo el instructivo y demás. O sea, sí, sí, sí. Yo no puedo estar con un juego cerrado, perdón. Bueno, pero ¿cuántos sin jugar? Ahorita te digo. No son muchos, ¿eh? Ah, aquí los tengo. En la BGG tengo ahí mi registro de cuántos tengo sin jugar, porque si no se me olvida. Tengo un juego, el estudio en Esmeralda, que no lo he podido jugar. Dominant Species, que ya lo he jugado, pero no he jugado mi copia. Twilight Imperium, que es una historia llena de traumas, que ya los que escuchan el podcast ya saben, allí todos mis lágrimas. La expansión de Crusaders, la expansión de Crusaders, insondable, ese sí no lo he podido jugar y me está doliendo. Overboss Duel, que lo compré más como una expansión. Un Food Chain Magnate que me pasó Mario, que todavía no he podido estrenar, ya le di leída al manual. Y uno que me llegó ayer, que es Hora et Labora, del buen V Rosenberg. ¡Guau! Eso estaba muy escaso. Pero así poquitos, poquitos no son tampoco. Y si tomas que dos son como expansiones, pues ya, todavía me hace sentir mejor, pero sí. Y sí, el Hora et Labora, por alguna razón, estaba escaso, no sé si ahorita se van a buscarlo a Amazon, está estúpidamente caro, pero hay otro lugar donde lo vi baratito. Buenísimo. Bueno, pues nosotros, a mí me duele, o sea, yo almacenar cosas es una cosa que no soporto, pero bueno, ya convivo. Y trabajamos en un almacén. Sí, mi jefe me está escuchando, amo almacenar cosas. Repito, amo. No, no, no puedo ver cosas así como, no, acumuladas, no puedo. Y me estresa tener los juegos sin jugar. Entonces ya, ya, ya Roto sabe que tiene que, o sea, podemos volver a comprar juegos hasta que tenga máximo cinco sin jugar. No sin abrir, sin jugar. Ok. Pero, pero en esa lógica, juegas uno una vez y ya con eso ya tiene pase libre para quedarse en la casa, ya, sin problema. O tiene que jugarse mínimo tantas veces alguno. Pues es que, o sea, como, como los hemos ido abriendo, eh, los, los aprendo y, y tenemos varios o muchos que son de dos. Entonces realmente es muy fácil que los saquemos y los juguemos y luego nos clavamos y lo volvemos a jugar y lo volvemos a jugar. Este, entonces realmente sí le damos una buena, una buena vuelta. Y de los que nos faltan son un poquito más, eh, pesados. Entonces, este, puede que nos tome un poquito más de tiempo sacarlos si los vamos a jugar nosotros dos. Pero, este, algo que también hemos estado haciendo es de que nos clavamos en jugadas de otros amigos para, para que dicen, oye, no, pues vamos a jugar este Marrakech. Entonces yo que, puf, digo, voy para aprender a cómo jugar en vez de echarme todo el manual y ya regreso con el conocimiento y ya lo jugamos acá. Ese es clave. A mí, ese me ha parecido porque odio leer las reglas y no me soporto que me expliquen las reglas. Y el otro día estábamos, este, aprendiendo Great Western Trail, nombre, como cuatro horas. Este, y nos hicieron una versión express de explicación una hora y yo estaba súper desesperada. Entonces, esa que dice Rodrigo de que vamos, nos colamos así en otras jugadas de amigos cuando van a jugar los juegos que ya tenemos y ya, ese sí es, es top. Pero, pero jugamos, los que tenemos en la biblioteca, los jugamos, en la ludoteca, perdón, los jugamos muchísimas veces, o sea, pero fácilmente ahorita estamos clavados como con tres que son de dos y los jugamos en un día tres, o sea, en una sentada los jugamos tres veces, tres veces a la semana. Entonces, podemos jugar un juego seis, ocho veces en la misma semana. ¿Queda bien aprendido? ¿Cuáles son los juegos? Sí, está bien. Sí, ¿cuáles son los juegos que traen ahorita? Claim, lo jugamos como veintidós veces. Sí. En el estadio. Ah, el de cartitas, ¿no? Chiquito. Sí, es que estábamos de viaje y no pesa nada y está, y le pegué así una rastrada a Rodrigo, entonces yo estaba feliz ganando. Fue uno de los que compré sin consultar. Ah, sí. Y este, y ahora es ella fan, hit y me aplasta siempre. Sí, ese tenemos, este, ay, Carnegie nos gustó un montón, estamos súper clavados con Carnegie. Ok, bella. Está súper pesado, pero yo, o sea, a mí me va mal, pero me gusta. Lo jugamos de a cuatro, o sea, la vez que lo aprendimos. Nos enseñaron mal una cosa. Sí, una cosa no la enseñaron mal, pero este, eso fue el sábado antepasado y luego el domingo regresamos aquí al depa a jugarlo de a dos y espectacular. Sí, entonces Carnegie, el otro, y Splendor Duel, y el otro es... Wins Panacea. Wins Panacea, nos encantó también, y hay otro duel que no me acuerdo cuál es. Ah, Japur. Japur y Seven Wonders Duel. Sí, estamos como en esos ahorita. Y también jugamos este That Time You Kill Me, este fin de semana, en la versión más fácil, y yo creo que vamos a repetirlo también un par de veces porque está muy chévere. Aurelie, o sea, yo no esperaba que fueran a mencionar Carnegie, así con los juegos que estaban mencionando y que Great Western Trail estuvo pesado, o sea, sí me sorprendió Carnegie, y qué bueno porque, qué bueno que no se espantaron con la explicación de Great Western Trail y que se están animando a otros jueguitos. No, y es que, ¿sabes qué? Tenemos un amigo slash dealer de explicarnos juegos. Carlos, ¿verdad? No es Carlos, dime que no es Carlos. No, no es Carlos, sí, sí es Carlos. Qué bueno. No, sí es Carlos. ¿Cuál Carlos? Sí es Carlos. No, pero Carlos, Carlos Weapon Wars, dime que no es Carlos Weapon Wars. Ah, no, 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 no. Es otro Carlos. Ah, qué bueno, está bien, está bien, podemos proseguir. Es que ya me he hecho todas sus explicaciones. Veo el trauma de Yoshi. Sí, sí, sí. No, con Carlos jugamos, jugamos con los dos, pero el que nos explica es Carlos. Marín. Ajá, Carlos Coseta. Bueno, él es como nuestro, o sea, nuestro dealer de explicar todos los juegos. O sea, el güey tiene un, bueno, mi compadre tiene. 500, va a ser aniversario, va a ser fiesta, celebración del número 500. Algo así nos dijo. Pero él nos, él nos, él nos explicó el Great Western Trail y sí, o sea, fue, fue pesado, pero, pero no manches, o sea, que gran juego. O sea, a mí me, 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 yo pensé que gran explicación y yo decir, sí. No, pues gran, o sea, fue un gran juego porque hubo una gran explicación, ¿no? Y lo, o sea, a pesar de que fue larga. Yo pensé que ibas a decir que a pesar de que quedaste último. No, o sea, es que. Ventaneando. No importa, no importa en qué lugar quedes, mientras te lo vayas a disfrutar. Entonces. Es lo que dicen los que no ganan. Cámara, cámara. Y, y ya, entonces, pues nos empezamos a jugar esos. Creo que esa noche dijimos de que, oye, pues hay que, hay que jugar carne allí. Y nos dijo de que, ah, pues está más, está un poquito más complejo. Y lo jugamos hace un par de fines de semana con, con un amigo de él. Y, o sea, nos, nos gustó un chorro. Y, pues ya, el día que lo sacamos fue como, o sea, lo montamos, hicimos el setup y, y pues jaló y fluyó. A mí no me pareció difícil. Ah, pues mira, o sea, ya estás en otro nivel. ¿Cuál, cuál es el nivel que sigue? Empezar en el hobby con On Mars, ¿verdad, Mario? No, 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 ¿qué te digo? ¿Ese fue tu primero? Sí. Wow. O sea, eso fue tu primer, ¿empezaste con On Mars, tu, tu hobby? Sí. Y, pues ya, ¿qué te digo? Después de eso, pues pasó lo que tenía que pasar. Entonces ya vinieron todos los que tenían que venir. Omar es mi, mi, mi mano derecha y el encargado de toda la logística y la organización. Y el, y el, pues el arreglo y los espacios y el tenerlos bien. Yo me encargo un poquito de la investigación, ya sé más o menos por dónde va la, las cosas que nos gustan, pues la logística, buscar precios, buscar oportunidades. Eso es importante. Este, ya lo hemos platicado aquí también el, el tema de la, pues de la poca disponibilidad a veces que hay de copias, ¿no? De, de, de juegos y del número de copias. Entonces sí, ha sido un trabajo arduo de, de tres años, tres y medio. Empezamos con la pandemia y ahí la llevamos. Entonces creo que de ahí puedo derivar la siguiente pregunta. ¿Qué disfrutan más? O sea, si les gustan más sesudos o son más de, de vámonos rapidito y este, y más ligeros. ¿Qué les gusta? Pues voy a empezar yo, pero creo que es, creo que es como que depende el, el, el momento, la situación, igual la banda con la que vas a jugar. Pero, por ejemplo, ahora que, que andábamos de viaje, que, eh, sacábamos esos jueguitos de cartas así para estar en el aeropuerto o, pues hasta a veces nos íbamos por unas cheves y, y sacábamos ahí el claim en el bar. Este, o sea, pues estaba súper, súper divertido. Y, y yo creo que el, o sea, para mí el, el que destapó ese de, 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 de los más complejos, este, bueno, hasta cierto nivel como, yo creo, yo creo que ese siguiente nivel fue el Great Western Trail que nos echamos y, y el Carnegie. Eh, o sea, yo creo que en el, o sea, con, 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 con las personas adecuadas, o sea, sacarte un Great Western Trail es espectacular. O sea, yo podría, o sea, jugarlo diario si pudiera. Este, y, y yo creo que a Lina ahora, pues, ha, le ha agarrado gusto a esos juegos un poquito más, este, más complejos. Espero que nos diga. Sí, o sea, es que, chale, es que sí depende un montón. Los, yo podría decir más bien que no me gustan, no me gustan los wallet games. No, no les encontré como el chiste. Yo digo que Rodrigo me explicó mal porque no me, no me gustaron, pero de ahí, eh, desde los party nos gustan. De pronto nos reunimos con mucha gente y ya no, o sea, juegos de estrategia de más de cuatro o cinco, pues no hay muchos. Entonces, pues, ahí sacas los, los, los party, los fillers y no los, o sea, no nos los súper disfrutamos. Y, eh, y tenemos así noches de juegos pesados y entonces ahí sí, sí viene Carlos porque a él le gustan. O cuando vamos a hacer los de arte, pues él es el que los trae también. Entonces tenemos como diferentes grupitos y yo creo que lo, lo que más disfrutamos es como el mood con la gente, ¿no? De, eh, pues nos vamos a reunir, nos echamos una cheves, estamos aquí, pues un martes, un jueves o el otro día. Llevamos dos, tres fines de semana de maratón de, de once de la mañana a nueve de la noche. Entonces ahí nos alcanzamos a jugar cuatro, cuatro juegos. Y, pues, de todos, ¿no? De, yo creo que, que me sorprendió, le tenía como pereza a Carnegie porque todo el mundo nos decía que era pesado. Pero, pues, Ro decía, pues si ya jugaste el Great Western Trail, seguramente este sí le puedes. Y sí, sí, sí nos gustó, ¿no? Pues, yo creo que los que más disfruto son los de jugar con Rodrigo. O sea, nos gustan mucho los de dos personas. Y, eh, los de gestión de recursos, este, eh, colocación de trabajadores, control de áreas. Son como, a mí, personalmente, es como lo que yo he encontrado que me gusta mucho y soy malísima. O sea, como que tengo ahí una dislexia loca que no me deja hacer puntos, pero me gustan. Buenísimo. Y es, es sorprendente porque tú dices que, que, pues, de algún modo tu, tu onda no son los juegos de mesa. Pero en el momento que te escucho hablar o que te escuchamos, yo creo que están de acuerdo, este, los demás. Es, es que lo haces muy bien. O sea, sabes de lo que estás hablando y al final del camino estás bien metida jugando. ¿Cómo crees que se logró eso? O sea, ¿qué, qué barrera tuviste que, que derribar para que ahora, si dices que te pasas un día de once de la mañana a nueve de la noche, pues es porque vale la pena, es porque ya se convirtió en una parte de tu vida o importante en tu socialización, ¿no? ¿No es así? O sea, es, o sea, es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra vida. O sea, es imposible. Justo el otro día estaba escribiendo un post de eso. O sea, es imposible fingir que algo te gusta por mucho tiempo. Entonces, este, al principio como que no le entendía mucho, pero para poder hacer el contenido, porque estás, nosotros no somos creadores de contenido, pero tenemos que crear contenido para jalar gente a la tienda, para que nos conozcan, para, pues, al principio cuando nos reuníamos con, con creadores de contenido, pues, o sea, como que no sabía de qué hablar. Yo decía, no, sigo esto, la voy a cagar. Entonces, tienes que leer, tienes que ver las cuentas, tienes, y aprendes, ¿no? Yo le decía, Ro, es que no entiendo la diferencia entre manejo de mano, engine building, deck building, ¿no? Y entonces empiezas a leer y te vas metiendo en el tema y para poder, o sea, para, para aprender, pues, lo aprendes jugando. Entonces, imposible que no te guste, te, te termina gustando. Y yo creo que, pues, los juegos de mesa sí son un grandísima parte de nuestra vida. O sea, o sea, llegamos en la noche así de un día súper horrible en la oficina y lo primero que hacemos es, ok, que vamos a jugar, ¿no? Entonces, se volvió parte de nuestra vida. Nuestros amigos, pero bueno, eso es lo tú, porque, o sea, nuestros amigos pre-era de juegos de mesa nos vemos muy poquito con ellos y yo creo que con las personas con las que más nos vemos, pues, todos tienen que ver con juegos de mesa. O sea, se volvió nuestro círculo social y las salidas es a tiendas de juegos de mesa, ferias de juegos de mesa, reunirnos con creadores de contenido de juegos de mesa. O sea, sí, básicamente es nuestra vida de los últimos siete meses. Nuestro viaje, o sea, nuestras vacaciones que ya estaban planeadas, que no caímos, o sea, íbamos a Alemania, pero no, no la hicimos pre-espacial. Entonces, no teníamos en el panorama ese ni estuvimos una semana antes en Alemania que empezara todo el tema, pero la volvimos, recorrió tiendas de juegos de mesa y visitamos como, no sé, 15, 15 tiendas de juegos. O sea, sí se volvió parte de la vida. ¿Y cuál fue ese juego, ese que te cambió el chip? O sea, porque estoy de acuerdo que el primer juego que pusiste frente a ti has de haber dicho, no, este, o algo, algo negativo, alguna barrera de haber habido. Pero ahí, ese jueguito, el primer juego que te haya roto ese estigma, el que te haya dicho, ah, caray, hay más. Sí, por lo menos, por lo menos que te haya causado el, ah, caray, puede que sí, está padre. ¿Cuál fue? Creo que el de Ro fue Catán, salvo que ahorita me equivoque, por lo que él ha comentado. Sí, el mío fue Catán, o sea, yo viví mucho tiempo en Monterrey, entre el 2009 y 2015, y igual un día llegué a casa de un compa y dije, ah, pues bueno, hoy vamos a jugar esto, y ya nos explicó y se volvió el juego de todas las noches, todas las semanas, y pues con ese fue con el que me empecé a clavar y luego ya, este, pues empiezas a diversificar y a buscar qué más hay, ¿no? Este, pero sí, el de, el de, los de Lina estuvieron como, como súper cool, o sea, de, de descubrir eso, espero que. O sea, yo es que yo ya entré cuando, entré a los juegos de mesa, así de, ok, vamos a tener una tienda de juegos de mesa, hay que aprender de juegos de mesa, ¿no? Entonces, como que el, pues el mío no fue en Mars, pero fue así como, como semi, semi pesadito. No, Lina, o sea, el de nadie ha sido Don Mars, Mario es, es una, es la excepción, no la regla, no te preocupes. O sea, Mario fue de para atrás, terminó con, ¿qué? con Tomás 6. Sí, sí, sí. Para ver qué menos había, este, no, no. Y sí, Tomás 6 está padre y está casi luego, ¿verdad? ¿Ah, sí? A mí me encanta, o sea, es que tiene su público, pero nosotros, bueno, yo, empezando que nunca en mi vida había escuchado a Catán y ahora alguien que me diga que no, no lo he jugado, la verdad, pero, este, si, si alguien llega ya a mi círculo social y empezamos a hablar de juegos de mesa que es, pues, o sea, es inevitable, yo digo, ¿cómo no han escuchado de Catán, no? Es raro, pero, pues, era yo hace siete meses. Entonces, pero el primer juego que, o sea, el primero que jugamos de esta era espacial fue Concordia y me gustó mucho, pero como que no le entendí tanto. Y, este, ya luego puros como Fillers Party y el primero que yo dije, wow, o sea, creo que si me gustan los juegos de mesa fue Parks. Ok. Parks y Café, y los jugamos un montón todavía, o sea, me encantan, siempre que vamos a hacer un giveaway, yo le digo a Rodrigo, este, Parks o Café, porque siento que son juegos que te muestran algo más, pero son introductorios, o sea, no tienes que levantarte una explicación de una hora. Entonces, para mí, eso sí marcaron totalmente que me, que yo dijera, bueno, esto no es solo un negocio, sino que puede ser un hobby. No, y ese café es una chulada de juego. Me encanta cómo, cómo con tan poquito te explica todo el proceso de café. Claro, de manera abstracta, pero, pero con muy poquito ya aprendiste todo el proceso. Y puedes usar ese proceso para explicar las reglas del juego y cómo funciona y, y no sé, ese tipo de juegos que tienes un proceso tal cual que hace sentido, por ejemplo, se vino la mente viticultur, donde también mucho del juego lo puedes aprender nada más entendiendo el proceso del vino, que primero hay que conseguir las semillas, luego hay que plantarlas, luego hay que cosecharlas, luego hay que hacer el vino, luego hay que añejar, luego venderlo. Ya con eso te puedes resolver la mitad de las dudas que te van a surgir en la partida. Sí, que solamente son cartas. Yo me acuerdo cuando Rodrigo me dijo, ah, porque yo cumplo años en abril, entonces me dijo, sorpresa, tu regalo de cumpleaños son cinco juegos de mesa y yo voy a... Pero, y ahí estaba café y yo le dije, ay, pero ¿por qué compraste este? Como que no está tan bonito, o sea, la caja está bonita el diseño, pero las cartas pues son simples y luego te das cuenta como, wow, o sea, solamente con cartas, yo decía, esto debe ser como aburrido, es con cartas y los cubitos de estos, todo lo que haces y tiene como unas, o sea, café es mi juego, yo ahí soy muy buena, tienes como muchas formas de hacer puntos, pero tienes que controlar como muchas, muchos temas y además es logística, yo le decía, Ro, es que esto es logística, es lo que trabajamos, no sé qué, me gusta hablar. Entonces, para mí esos dos juegos me súper cambiaron como la perspectiva que yo tenía de que la gente que jugaba a juegos de mesa era nerd, que eran, o sea, sí son nerds, pero... O sea, sí, pero... Sí, pero también quiero ser nerds, sí, fue algo así, más o menos. Yo creo que surge precisamente, ahorita decías de Concordia, Concordia es un juego golpeador, es un juego seco, que pudiste haber no disfrutado, o sea, conocido, sí, pero disfrutado así como que te vuelve la cabeza, dices, qué interesante y hasta ahí, ¿no? Pero qué bueno que diste los siguientes pasos, a veces cometemos el error de empezar a dar bandazos nada más de un lado a otro porque no hay algo que nos llene la mente y nos llene los sentidos de algo satisfactorio. Entonces, siempre vamos a encontrar una opción, siempre vamos a encontrar, y el mensaje que siempre les damos aquí es ese, ¿no? Que te den oportunidad los juegos. A veces las segundas o terceras partidas te cambian también el escenario y el panorama de un juego. Entonces, pues va por ahí la cosa. Qué interesante todo esto que nos dicen. Yo creo que es la primera vez que escuchamos a alguien donde converge tanto el gusto por el juego como tal con la chamba, ¿no? Con su trabajo de godín, como dicen ustedes. Entonces, pues ese matrimonio está muy padre, ¿no? Es que, la verdad, cuando vamos, por ejemplo, al almacén, digo, hay personas que empacan las cosas, ¿no? Pero cuando son las cosas de espacial, o sea, con Rodrigo celebramos cada venta, ahorita no nos da mucho chance de hacer contenido cuando se está empacando y todo el tema porque estamos en, empezamos ya a temporada alta, pero, o sea, al principio era como yo, a ver, te voy a hacer una toma, ¿no? Y Rodrigo empacaba y desempacaba, empacaba, hasta que yo no graba la toma para hacer el reel. Y te das cuenta que es divertido, ¿no? De todo el proceso, no solamente de publicar contenido, sino cuando cae un pedido, que la gente te escribe como con esa ilusión de, oye, ¿cuándo voy a recibir mi juego? Y luego nos pasó que tuvimos, tenemos tres súper clientes, pero tenemos dos, así que uno lo atiende Rodrigo y otro lo atiendo yo. O sea, igual está la tienda, ellos saben, pero siempre los agarramos como, o sea, ellos los dos los agarramos empezando. Tenían dos juegos, tres juegos, como tipo azul, córtex. Entonces, lo que nosotros les sugiramos, ellos lo compran. Entonces, hay que tener como, o sea, yo hasta me siento responsable. Y yo, Ro, ¿será que sí le recomiendo este? Bla, y él, no, mira, mejor este. Entonces, empacarlo, ponerles una notita. Nosotros, uno de ellos tiene una hija y nos manda los videos de la hija, así que apenas está como aprendiendo ya a hablar bien. Entonces, nos manda mensajes con nuestros nombres y es como, pucha, o sea, yo hasta lloraría, ¿no? Es como un proceso muy emocional porque ya sabes que realmente te metiste a la casa de una persona. O sea, es una gran parte de su vida porque así lo vemos nosotros y pues es lo que hace esta gente los fines de semana. Entonces, sí nos disfrutamos todo el proceso de empacar, de enviarles su video, de que sepan que, ok, compré en una tienda en línea, pero sí me va a llegar, me va a llegar a tiempo. Entonces, tener esa relación tan cercana con los clientes, yo creo que ha sido la parte más chévere de todo el proceso. No, y ahí es cuando te das cuenta que los juegos de mesa, pues sí, serán un producto y lo que quieras, pero acaban tocando personas. Y creo que también, o sea, ustedes lo mencionaron, una de las cosas más padres de los juegos de mesa, pues es todas las personas que conoces, cómo convives con ellos. Es uno de esos hobbies en el que sí o sí tienes que socializar. Sí, definitivamente. Hay dos cosas, perdón, este, Ro. Ahorita me dice, se me hace muy importante lo que dice Josh. Yo considero que hay dos cosas que son como fundamentales en la formación del ser humano y sobre todo el núcleo familiar. Una de ellas es el arte, otra de ellas es el deporte. Y en ese orden de importancia, yo lo considero. Sin embargo, dentro de todos los ámbitos artísticos y deportivos, creo que por la facilidad, por la satisfacción y por la oportunidad que tienes de llevarlo a tu núcleo familiar o a tu entorno social, los juegos de mesa no tienen comparación, o sea, no hay igual de eso. Y quería recalcarlo porque es bien importante, sobre de eso gira todo. ¿Tú cómo ves, Ro? Yo te iba a decir que hasta deporte, ¿no? Ya está la competitividad del ajedrez. Ajá, sí, tiene que ver con tu sentido de, ya aquí lo hemos platicado, ¿no? De todo eso, el volverte resistente a la frustración, el volverte competitivo de una manera sana, el aprender a blofear, o sea, todo ese tipo de habilidades que te van a hacer distinto, ¿no? Como persona. Sí, y digo, o sea, estamos yo creo que totalmente de acuerdo con eso. O sea, como decía Lina, que todo nuestro entorno se volvió alrededor de los juegos de mesa y, pues, o sea, estas amistades que literal emergieron de juntarnos a jugar, a cotorrear. Mi fiesta de cumpleaños fue alrededor de juegos de mesa, hicimos una carnazada e invitamos a toda la banda con la que hemos jugado y nos pusimos a jugar, este, pues, puros party games porque éramos un chorro, pero, pero, sí, o sea, creas un bond y conoces a la gente de una manera distinta, ¿no? Como, o sea, comparado como si fueras a una fiesta y estás en una, perdón, en una pega y echando trago, o sea, no es lo mismo que literal tú en un juego ponerle un obstáculo y ver cómo, o sea, cómo se va desenvolviendo todo, ¿no? Y, pues, sí, o sea, definitivamente refuerzan muchísimos lazos que, pues, que difícilmente tienes con cualquier persona que conoces en muy poquito tiempo. Es que es, perdón, es como, es imposible que no conozcas a la gente cuando te sientas cuatro horas a jugar con ellos, ¿no? Entonces es, o sea, se vuelven tus amigos. Sí, y una cosa también que me gustan mucho de los juegos de mesa es el hecho de que junta a personas que de otra forma a lo mejor nunca se hubieran llevado, ¿no? A lo mejor por la edad, a lo mejor por los intereses aparte que tengan, pero en el momento en que estás ya con el juego de mesa, hay un interés en común, hay un punto de conversación y te abre la oportunidad de conocer a personas que de otra forma, como dije, no conocerías. Sí, esa parte está súper, o sea, eso justo lo hemos hablado muchas veces con Rodrigo, porque yo creo que nosotros, bueno, yo soy como de las más grandes de todos con los que jugamos, porque son chavitos. Y como justo cuando hicimos un post que te escribimos, te acuerdas de, oye, ¿qué profesión tienes? Porque nos dimos cuenta como que todos hacemos cosas súper diferentes y definitivamente si no estuviéramos en los juegos, pues, como que no habrían muchos puntos en los que coincidiríamos, porque además en este tema de los juegos, como que pasas mucho tiempo en tu casa, a nosotros nos pasó que antes salíamos como mucho a restaurantes, a barcitos y así, y de pronto la vida, o sea, hasta ahorramos, porque ya no salimos tanto. Ah, caray, ¿cómo le hacen? Yo solamente desvíe los recursos, no me ha generado ahorro. No, perdón por risa. No, no, nosotros sí. No, sí, sí, es que gastábamos un montón en salidas y así literal cada ocho días no seamos de restaurante. Ahora nuestro plan es a ver a quién vamos a llamar para jugar este fin de semana y compramos así como unas pizzas o algo para compartir y nos reunimos acá en el depa y así se nos va toda la tarde, o sea, con cervezas del Oxxo y un par de pizzas y ya y la armamos y la pasamos súper, súper cool. Entonces, sí, o sea, extrañamente yo jamás, o sea, hace un año no lo hubiera pensado, pero nuestra vida social cambió absolutamente con los juegos de mesa. Sí, yo creo que si fueras al pasado y le dijeras a Lina del pasado, oye, fíjate que así va a ser tu vida en siete meses, ni siquiera un año, no te crees. No, no, o sea, hasta este fin de semana yo decía, pucha, me desconozco que quería jugar. Nos pasó, justo con Carlos, que sí escuché este podcast, Rodrigo, se emberraco, no, no se emberraco, pero íbamos a jugar, íbamos a jugar Winspan los dos, ¿no? Entonces Rodrigo montó todo el set-up, bla, y dijo, no, que viene, que al final sí viene Carlos. Y yo, bueno, entonces le estoy al otro Carlos a ver si venía también y ya se armaba la jugada de cuatro. Y desmontó todo el Winspan porque era para dos el Asia, y luego no, que finalmente no viene. Y todo, no. ¿Cómo? No tienen el base de Winspan. No, 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 no tenemos el base, nada más el Asia, que está muy interesante la mecánica de jugar de a dos. Sí, con los mini logros, ¿no? Si no me equivoco. Sí, con los mini logros. Con las comitas. Y tiene, bueno, Lina dice que son como unas comitas. Sí que son. ¿Alas? No, son parte del Jing y Yang, como que gomitas. Exacto. Ah, bueno. Ah, es cierto, porque... Bueno, esto sí, por favor, Eric. No, pero ¿sabes qué? Ahora de breve en adelante le voy a decir gomitas porque ya se me quedó, así que ya. No, gomitas, gomitas. No, gomitas, gomitas. Ah, las comas. Ah, ok, ok. Ahora voy a creer que Winspan es un juego de ortografía. No, no. Ahora me pones fresa y es una apóstrofe. Sí, pero tú no me dijiste. Yo te dije, oye, que son comas y tú dijiste sí. Pues es que no sabía qué eran. Ah, ok. De hecho, es una de las quejas así quisquillosas que muchas personas tienen de que es el símbolo del Jing y el Yang, pero jamás se pueden poner las dos juntas en el solano. Así es. Ajá. Es mi que se forma. Inmediatamente terminamos, vamos a ir a ver si podemos pegarlas. Sí, pero o sea, eso es un mismo. No, sí se pueden, pero las reglas dicen que cuando alguien gana un logro, el otro ya no se puede poner, ¿no? O sea, algo así. Ah, yo pensé que no podías juntar las figuritas, que eran las que hicieron. Ah, no, sí. Físicamente se puede. Sí. Ah, no, no, no. Y me acuerdo bien porque fue exactamente lo primero que hice cuando lo abrimos. O sea, lo abrimos con esas piecitas y ahí hice circulitos. No, me siento súper ignorante de la vida. Por favor, no. No, no, no. Oigan, ¿y ya bajaron la aplicación, la de Beersong para Wingspan? La del... A ver, ¿cuál? No, evidentemente no. Se llama Wingsong, perdón. Wingsong. Wingsong. Ajá. O sea, como wing. De ala y song de canción. Es una aplicación que pones en tu celular, escaneas la carta de Wingspan y suena como canta el pajarito. Ah, no. Es que fíjate que sí, o sea, pensé que era eso a lo que te referías, pero hay otra que se llama Dice... La de las canciones. Ah, el de... Melodice, ¿no? Una cosa así. Melodice, sí. Entonces sí pusimos la música de Wingspan. Sí puse esa, pero, o sea, no, nada que ver, o sea, pura música de meditación de que te quedas jugando, ¿no? Sí, no, 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 pero, pero, o sea, sí le da un mood total, sí, vibe diferente cuando pones música. Yo me acuerdo cuando jugamos Ratlans y pusiste la de Mad Max. Y Mad Max. Ah, sí, el soundtrack de Mad Max para jugar Ratlans. Uf, pero no, no tenemos la aplicación, ni el juego, así, gracias por ventanearnos. No, pero, o sea, pueden escanear las cartas de Asia, no pasa nada. No, sí, chicos... Lo pueden comprar en espacial. Sí, como que la gente, no, ustedes tienen todos los juegos y no, hombre, o sea, cuando vamos nosotros a jugar con, con esta gente que tiene 450 juegos, es como, what? Y yo le digo, Ro, pero ¿por qué lo quieres comprar si lo tienen hechos? No, eso también... Podemos jugarlo todos los pavados. Eso también ha sido bueno. Eso no se pregunte. Sí, eso también ha sido uno, ¿no? Una cosa por la cual tampoco hacernos de tantos, de tantos juegos que, o sea, siempre nos juntamos con, con, con amigos y si sabemos que lo, que lo tiene, pues bueno, pues vamos a jugarlo antes de pull the trigger, sí. Sí, que eso debería ser lo que todo mundo haga, ¿no? O sea, probar el juego antes de comprarlo, pero no siempre se puede. Pues sí, sí, también. Pero es que además cuando nos reunimos, cada uno viene con su maletita así de, de tipo Uber Eats y terminamos jugando, o sea, un ánimo pari, ¿no? Porque no podemos jugar tantos, entonces, pues sí, decimos, no, pues démosle chance a que ellos también puedan sacar sus juegos. Eso no te iba a comentar, siempre en las quedadas a jugar sobran juegos, porque aunque pues lleves ya tres y son cuatro, pues ya son doce, no hay momento para jugar tanto. Y luego me limitan a mí, me dicen, oye, pero no puedes invitar a nadie más, es de cuatro. Sí, es que, es que también, o sea, hay veces que, que se quiere jugar cuatro, entonces tiene que ser cuatro o dividir la mesa. Sí, sí, sí. O sea, hasta ahora que dices dividir la mesa, o sea, hasta cambiamos de mesa por una mesa de, como de dos metros y medio, para que podamos caber como diez personas y poder jugar. O sea, hasta sí nos cambió el tema. No, así, así empieza, Lira, no te preocupes, nada más que ustedes están viviendo todo el proceso de lo que normalmente la gente, en dos años, en siete meses. Exacto. Sí, va acelerado, pero creo que así es el deber ser. Eso será. Mario ya está pensando en comprar la próxima expansión, una expansión de casa, porque ya no acaba. Sí, pues es que una cosa te lleva a la otra, entonces, no, ¿qué te digo? Es bien placentero poder escuchar y estar con ustedes que ejemplifican lo, lo, lo padre que es el hobby, este, ahora que converge la parte del negocio, la tienda, la parte de la empresa logística, la parte de las, las jugadas en la casa, forma de vida, este, todo del entorno social, puta, es, es chidísimo, este, y de ahí yo rescato, pues que es una radiografía y es un, es un blueprint de cómo es la evolución de un jugador, de cómo es el, el, el hobby capaz de, de meterse por todos los recovecos de, de nuestras percepciones, ¿no? Y de pasarla bien, es, es chidísimo. Y ojalá que todos los que nos escuchen, pues, puedan permearse de todo esto, porque es el sentido. Yo, yo, yo creo que independientemente del negocio, ustedes le dan una lectura a, a que los juegos de mesa tienen un compromiso, ¿no? Para hacer crecer a la gente, ya lo decía Alina, es difícil recomendar un juego, no vaya a ser que le vaya a patear este, la percepción que tiene de los juegos o no le guste o, híjole, a veces es muy comprometedor, pero todo, en el, en el ambiente todos son buena onda, o sea, hablaban también de la gente y, y, y que tenemos diferentes, eh, pues formaciones y diferentes profesiones, nos dedicamos a muchas cosas, tenemos gustos diferentes, pero sentados en la mesa lo pasamos perfectamente bien y padre, ¿no? Sí, a nosotros, este, por ejemplo, eh, de, de, de eso que dices nos pasa mucho, y a mí, cuando yo voy a recomendar, ah, juegos, incluso tenemos como esos tres clientes que compran todas las semanas o cada quince días y no compran de un juego, ¿no? Entonces, yo a uno le decía, no, mira, también cuida tus finanzas, o sea, Rodrigo, ¿por qué les dices eso? Y yo, ¿por qué? O sea, también está mi parte de responsabilidad financiera y minimalismo, yo, no, pues mira, mejor, o sea, si quieres aguanta, este, eh, y lo compras luego, o sea, prueba primero este, porque luego si nos, o sea, compra como si fuera la lista del súper, ¿sabes? Y vas al súper y agarras, este, el paquete de, de, yo que sé, de papas y agarras también el de chicharrones porque está al lado, o sea, yo siento que lo hago así y me siento responsable porque obviamente quiero que la tienda crezca, pero sobre todo quiero que sea como un hobby sano para que la gente pues también se mantenga, ¿no? En el tiempo. Y eso que no hay tienda física, pero sí, yo he visto en las tiendas el mercado cruzado, o sea, esto está creciendo bien cañón, entonces, este, pues se pone muy bueno esto. ¿Cómo ves tú, Josh? No, y aparte siento que es, o sea, de la persona que estás mencionando, es parte de esa emoción, ese gusto, así, digo, ah, no manches, este estuvo genial, ¿qué más hay? ¿qué más hay? A mí me pasó con, ya lo he platicado aquí algunas veces, pero me pasó por culpa de ver el programita de Will Whitton en The Tabletop, o sea, juego que salía en ese programa, juego que yo quería, entonces era así como, ah, ya conocí King of Tokyo, ay, jugaron Carcassonne, vamos por Carcassonne, y así, y es parte también, digo, no es una parte bonita porque es un montón de dinero ahí, pero también es parte de que tú como jugador vas curando, vas curando tu, tu forma de consumo, y de hecho, o sea, no te espantes un día que ya no te pregunten, pero sigan comprando, porque quiere decir que también ya, ya dieron ese pasito extra en el que ya ellos ya saben qué les gusta, ya ellos investigan también y demás, y es parte y evolución natural del jugón, por llamarle de alguna forma. Y compras menos, o sea, por espacio, por oportunidad, sí, es que entiendes que le falta también rotación a los juegos, o sea, ya por meras matemáticas dices, pues este si juego uno a diario lo voy a jugar en 2028, entonces, ya empiezas a echar ese tipo de cuentas y pues ya no te da. Por otro lado, perdón. Dime, dime. No, que yo digo que también le tienes que sacar la matemática cuánto, o sea, realmente cuánto cuesta un juego, nosotros tenemos eso y así escogemos los juegos, y yo le digo, Rosa, este va a ser el juego más caro si no nos gusta, primero juguémoslo, porque yo qué sé, tú dices un juego de 800, pero si solo lo juegas una vez, pues ese juego te costó literal, esa jugada te costó 800 pesos, pero un Parks que vale 1500 y lo juegas 20 veces, pues no sé, ahorita hacemos los cálculos y le decimos cuánto, pero es más barato. Ya tiene la cuenta, sí, se nota que le gusta Parks. Sí hay, es que todo, como decía, todo entra en las matemáticas, o sea, si haces tu análisis de retorno de inversión, pues y aquí lo hemos platicado, sí o no, Mar. Sí, tenemos la escala de cine, o sea, si ya como cuánto cuesta uno salir al cine con palomitas y comida y todo, pues igual a las dos horas de partida de un juego chido, no está tan, tan alejado, ¿no? Sí, o sea, total, o sea, existen las matemáticas o la matemática financiera de las compras y nosotros sí full lo aplicamos y de hecho hay un, hicimos un video que no lo hemos sacado porque es que a mí sí no se me da el tema de la edición y me aperece un poquito, pero logramos como cinco veces y era de yo, le decía Ro, digámosle a la gente cómo comprar, o sea, basado en lo que nosotros hacemos, teniendo una tienda, viendo lo que compran las personas y viendo cómo se pueden enviciar fácilmente y es, no compres por FOMO, ¿no? Porque esto pasa, lo que tú decías ahora de lo que veías en el programa, en Tabletop, no sé, no me acuerdo, no sé por qué, no, no, no me sé todos los canales, pero que... No, ese canal ya, ya, o sea, es de cuando yo empecé a jugar por ahí del 2014, este, ya está muerto ese programa, tristemente, pero, pero era uno muy famosito y que yo creo que ayudó mucho en su momento y metió mucha gente en el hub. Pero, pole, o sea, ves eso y tú dices, lo quiero y ni siquiera sabes si va con el tipo de mecánicas que te gustan, como con el tipo de personas con las que juegas, o sea, si nosotros, cuando alguien me pregunta, si le digo, bueno, tus, o sea, tus amigos, tu grupo juega o no juega, ¿no? Que han jugado, que les ha gustado, para, para, para saber si realmente, pues es una compra inteligente, porque, pues, no está chévere que gastes mil pesos o dos mil pesos en un juego que solamente vas a jugar una vez, ya nos pasó a nosotros. Y no. ¿Con cuál? Ahí yo bien curioso. Este, New York Zoo, y lo tenemos en la tienda, como que no, no nos. El de Uber Rosenberg, ¿verdad? Sí, de Uber Rosenberg. Lo compramos porque nos gusta mucho Patchwork, pero está muy bonito, como que no nos enganchó. Y yo decía, no, está muy caro para solamente jugarlo una vez. Y no lo hemos vuelto a sacar. Como que la primera jugada no nos gustó tanto, y, pues, habría que darle la oportunidad otra vez, pero, pues, se vuelve un juego caro, ¿no? Y pasa con otros. Nos ha pasado con, con un par de juegos que no hemos comprado nosotros, y yo le digo, no, este no lo vamos a comprar, obviamente. Híjole. Y les gustó Great Western Trail. Sí, pero es que. Y tienen la expansión ahí al alcance de sus manos. ¿El New Zealand? Sí, vos lo tienes. No, no, no. El New Zealand, la expansión es el de Rails of the North. El de Rails hacia el norte, ¿no? Ah, ok, ok. Cuando ya sientan que ya dominan, este, el Great Western Trail, pongan esa expansión, por favor. Y ya me platican. O sea, se súper agotó. O sea, ahorita creo que nada más nos quedan puros. Segunda y siete. Sí, pero. ¿Argentinas? Creo que Argentina. Y el que, el que, el que vi que la rompió fue el, el Nueva Zelanda, ¿no? Sí. Todo el mundo pensé que es el bueno, ¿no? Es que Nueva Zelanda es una chulada. Sí, jule. O sea, al grado que me hace cuestionar de para qué tengo el base y el, y la expansión, ¿no? Pero, pero, pero me sigue, o sea, el base tiene su espacio en mi corazoncito. Pero sí. Yo eso hasta los convencería. O sea, estoy, estoy a nada de decir, de decir con seguridad que el Nueva Zelanda está en mi top ten juegos de todos los tiempos, pero tengo que darle más partidas. No, hasta los convencerías de detener un pedido de esos que ya están en camino y decirles, regrésenlo. ¿Cuántas veces lo he jugado? Aquí tengo las estadísticas. Han sido poquitas. Eh, a ver, buscamos el juego. Fíjate, mientras la usadía que tienes, Josh, o sea, le estás intentando vender a los que venden. Oh, pues que ya la tienen ahí, ya la tienen al ladito, ¿qué más da? Ya. Sí, cancelen esa, esa guía. No siguen platicando porque no encuentro el atrás. Yo sé que los dejé en suspenso ahorita, pero denme chance. En lo que no pase no está mal, esto está bien, pero pasó la ambulancia por acá, pero, o sea, nosotros, por ejemplo, ahora, que ya viene, que viene restock ahora en noviembre, diciembre, si estamos haciendo nuestra lista, pero tenemos, o sea, tenemos nuestros criterios y con cada uno con su ponderado para, para saber si compramos son un juego. Y es súper clave para nosotros, o sea, que no lo recomiende alguien que nos haya recomendado juegos que nos gustan. Eso se ha vuelto casi, este, como un punto importante. Eh, y dos, que lo hayamos jugado con amigos. Y es que también tiene mucho que ver si lo puedes sacar a jugar porque es que hay juegos que son, o sea, por ejemplo, un Great Western Trail necesitas tres horas y si bien, y tiene que, que ya haberlo jugado porque si no serían cuatro con la hora de la explicación. Entonces, no, no mucha gente se avienta a eso. Y si el New Zealand se pone más heavy, pues no, no me imagino como cuántos, o sea, cada cuánto lo podrás sacar. Pues es, es, no sé, Lina, tú, tú misma vas a ir evolucionando como jugadora y no te estás juntando con gente que precisamente diga, sí, juego puro filler, entonces, no lo sé. Pero ya tengo el dato, este, Nueva Zelanda lo he jugado cuatro veces. Ah, pues sí. Oye, y tú, o sea, ¿juegan diario? Uy, ojalá jugar a diario. Ojalá. No, 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 no. No, no. ¿O cuántas veces por semana? Yo creo que en promedio, promedio, como unas dos a la semana. Ay, o sea, que estamos más top. O sea, como que a veces, este, o sea, ahorita que hemos hablado con amigos y dicen, no, pues es que ustedes están jugando mucho, bla, y yo digo, sí, o sea, sí, sí hemos jugado en las últimas semanas como, como de a diez juegos a la semana, ¿no? No, es muchísimo. Ay, guau. Sí, mi respeto. Se extraña. No, es que también traigo el, traigo el, este, o sea, pues no es el, o sea, traemos todos esos juegos que no hemos abierto, de que nos fuimos de vacaciones y nos trajimos muchos de los que encontramos allá en España. Y, o sea, traigo ahorita como el uch de, pues de abrirlos, de aprenderlos, de sacarlos, y creo que traemos buen pace. Y también porque justo antes de irnos, cumpleaños Rodrigo hizo, hizo una lista de deseos. Claro. O sea, me pasó, me dijo, por si alguien te pregunta qué quieres, qué quiere cumpleaños, y me pasó una lista, si alguien te pregunta qué quiere cumpleaños, por favor, pásale esta lista, ¿no? Y se los dieron todos. Y hasta otros que no pidió, entonces le dieron de cumpleaños como diez y nos trajimos como doce, teníamos como veintidós juegos, ¿no? Mazo. Sí, va a pedir toda la cantidad. Me encanta que no quisiste dar un número exacto. No, ya los conté, ¿sabes qué son esos? Es que da miedo. O sea, llega un punto en el que ya te empiezan a preguntar, oye, ¿cuántos juegas? Oye, ¿cuántos juegos tienes? ¿Y cuántos tienes sin abrir? Y ya empieza a dar miedo porque dicen, va, uno está enfermo, cabrón. Pero no, o sea, yo he descubierto que es un estándar válido para los que nos gusta todo esto. Y este, pues sí, por eso tenemos status, ¿no? O sea, está la wishlist, están los que vienen en camino, están los que ya llegaron y están en su caja, están los que ya se abrieron de la caja pero tienen el celofán, están los que ya están destroquelados, y están los que se van a aprender, y están los que se van a jugar. No sabía que había tantos niveles en el... Sí, Mario, me estás preocupando, ¿eh? Los vivos en la necesidad de tener al menos 20 niveles, pues ahí vamos. No, oye, oye, lo que sí me sorprendió de ustedes fue el hecho de que tengan un Excel con el lugar donde tienen cada juego. Sí se pasaron, sí se pasaron. Sí, es un buen fundamentario. De repente, Omar, esa es la onda, vamos a jugar, dice, ok, déjame ver, ok, sale, Carlax 3, está en el cuadrante 4C, y está atrás del juego. Sí, sí lo tienen con letras y números, pero Omar acomodó raro las letras, entonces nos confundió un ratito ahí cuando estábamos buscando... Cuando estén buscando trabajo en logística, estábamos buscando personal para gestión de inventario, muchas gracias. Y estoy aquí cerca, entonces, si me cumplen mi servicio, voy. Te pagamos con juegos. Híjole, no le digas. No, hermano, porque ya no abras esa caja de Pandora. Y que me hizo que me alivias un poco, ¿eh? Nosotros tenemos, es que no, cuando vamos a grabar contenido, hoy, no, o sea, sacamos los juegos y yo digo, ¿dónde iba este? Y de armar el Tetris, de donde iba cada cosa, me parece una locura. Sí, ya cuando uno es profesional, busca uno que cada cosa vaya en su lugar, suficientemente protegida. Y hago el paréntesis para aventar la queja al aire. La única razón por la cual no he comprado Parks es porque no caben las cartas enfundadas. Se tenía que decir y se dijo. Ay, sí, queda la caja así soplada como el carro que se le abre el baúl cuando le metes la nariz. ¿Sabes cómo si caben? Y esta es una opinión que estoy seguro muchos me van a odiar. No, no. Tira el inserto. Tira los insertos, sí, no. Tira el inserto. Quédate con las bandejas que son los de los tronquitos. Pero tira el inserto y si caben. Pero, o sea, ¿tirar el inserto de las fichitas? No, 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 no. Ah, el base. El base, ajá. Si tiras ese cabe todo en el fundador y nada más te quedas con... Justo de Parks me gustan los insertos. Aprecio mucho los juegos que tienen buenos insertos. Y Parks es uno que tiene buen inserto. Pero en mi cabeza un juego que no cabe en mi cabo no es un buen inserto. Pero sí, jamás, jamás, lo que sí jamás haría sería tirar las bandejitas. O sea, los que son los tronquitos que traen los tokens, eso sí, jamás. El día que lo haga, patéenme, por favor. No, eso que dijiste tienes toda la razón, perdón. O sea, un inserto debe tener la consideración de poder caber enfundado. Si no, es infuncional, hazle como quieras. O sea, tal cual. Perdón, otra vez se tenía que decir. Oigan, y haciendo benchmark acá. Este, enfundan todos los juegos, o sea, 100% de los juegos. Sí. Wow. Sí, y cuando tomamos la decisión, pues era con ese riesgo. O sea, a mí me pasa el hecho inclusive de que cuando pido un juego, inmediatamente checo qué micas usa y veo si las tengo, porque tengo mi cajita con micas. Hay un Excel también aquí. Sí, tú te pasas. ¿Con la cantidad de micas y de tamaños? ¿Perdón? ¿El Excel tiene la cantidad de micas y los tamaños? Sí. Ok. No, sí, no, ya Mario. Serían mejores amigos, Omar y tú. Ah, por mí, ¿ah, Omar y yo? Sí. No, es Mario, ¿no? Los dos están igual de dañados, son padres. Sí, pues yo por sangre tengo esos impulsos y ustedes sí. Yo amo hacer formatos en hojas de cálculo, es mi cosa favorita. Y después jugar juegos de mesa. Pero es mi forma de divertirme en el trabajo hacer formatos. Y tengo una herramienta de BI también con las estadísticas de, no de jugadas, sino de características de los juegos, o sea, cuántos jugadores, cuánto tiempo aproximado, qué mecánicas tiene. O sea, la base de datos de BGG, yo la tengo en local para poder hacer ese análisis. Yo me dedico a eso, entonces, pues me sirve también como ejercicio de estudio. No, pues tenemos que hacer acá una reunión en off para... Sí, sí. Para organizar absolutamente todo. Es presencial, porque podemos hacer colaboraciones, múltiples colaboraciones. Sí, por supuesto. Y eso es lo padre, que vas descubriendo, como decía, intereses y habilidades y características de la gente que de otra manera, pues no encontrarías, porque no hay oportunidad de converger. Y cuando lo haces, pues es en la fiesta, como decías, ¿no? O en una situación diferente, entonces, pues hay que aprovecharlo. Y sí, pues está abierta ahí la invitación para poder coincidir y echar unas buenas jugadas. Ahora, volviendo a lo de los insertos, me imagino que Carnegie tiene la versión Kickstarter o la de Retail. No, es la de Retail. Ah, es que se están perdiendo uno de los mejores insertos del mundo. Te perdiste la belleza. Sí. No, pero jugamos el fin, o sea, el fin de semana, o sea, hace 15 días que fue, que apenas lo hemos jugado dos veces, una vez que no le enseñaron. Y el tipo que no le enseñó tenía los insertos impresos en 3D, los que descargó, no, están espectaculares. O sea, porque se guarda así, ya no tienes que andar, o sea, haciendo el setup, sino que ya viene el setup así en el inserto, espectacular. Sí, no, no, o sea, te resuelve la vida. Ay, hablando de eso, necesito un inserto para el revive, de Don't Manches. Me encanta el juego, pero, ay, ponerlo, me rompe la cabeza un poquito. Sí lo piensas. A mí me da pereza a veces, le digo a Rodrigo, sí quería jugarlo otro día, justo el Great Western Trail, y yo le dije, ay, no, se va a armar un desmadre mejor otro día. Entonces, sí, sí, los insertos cambian totalmente el juego. Sí, lamentablemente yo no puedo tener tantos insertos, porque muchos de esos, al momento en que pones el juego en vertical, ya valió todo. Ah, sí, ya nos ha pasado. Sí, entonces, no es divertido abrir el juego y darte cuenta que ya se hizo ensalada, y entonces, por eso luego no tengo tantos insertos, pero de que son útiles, son útiles. Oigan, y ya nada más como dato ahí para cerrarlo de Parks, ahora me queda claro por qué en su publicidad del Playmat, que por cierto, una chuladita del Playmat, tiene a Parks ahí, en su tienda. Es que, o sea, es que es mi juego favorito. Yo no sé, yo ya perdí la cuenta y en ese tiempo no teníamos apps, no llevamos de estadísticas, pero... Ah, o sea, ya traen apps de estadística también. Sí, Rodrigo, yo lo llevo a mis notas del celular para hacer las notas del iPhone. Todo el trayecto que a la gente le toma años, ustedes ya se lo están aventando en siete meses. Pues es que nos juntamos con pura banda que ya tiene todo, entonces, este, güey, bueno, pues a ver, échame la app, entonces. No, Rodrigo, lo llevo a escondidas, porque yo le dije, nunca tendremos app de llevar estadísticas, ¿cierto? Y él, nunca. Y de pronto me dice un día que iba a anotarla, y yo, ¿cómo? Y me dijo, sí, la llevo hace dos semanas. Sí, es que necesito saber cuántas veces has jugado un juego, cuál es el porcentaje de victoria del juego, cuántos años jugaste, cuántos juegos jugaste en el año. Sí, 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 se necesita eso, todo eso. No se necesita, digo, es un gusto, pero no, pásatela bien, Josh. Yo me la paso bien. A mí me encanta saber cuántos juegos jugué en el 2020. Ok. Josh, buscando mientras. Ah, no, o sea, ya tenía el dato a la mano, pero no esperaba que me lo pidieras. Dale, 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 por favor. A mí me preguntan eso y me doy vuelo, ¿eh? Sí. En el 2020, año de pandemia, jugué 562 veces, 195 juegos. Pero eso no, eso no le gana a mi año más, más acá, que fue el 2021. 2021 fueron 765 partidas, 222 juegos, de los cuales 132 fueron nuevos para mí. Buenísimo. Wow. Yo estaba impresionada con mi estadística de que llevaba 72 juegos en este año. No, está bien, 10 juegos. Sí, es mi única estadística hasta ahora, pero las llevaba en notas, o sea, en las notas del celular, yo iba poniendo los juegos que jugaba. Sí, me vi ahí muy. Es que cómo se llena uno de entusiasmo, ¿no? Cuando, ahorita mencionaban los soundtrack, ¿no? Que ponen cuando juegan un juego, pues acá también hay, de repente, esa mala maña que hace que la partida tome un ambiente distinto. A veces desde el unboxing, o este, tenemos ya puesto el soundtrack, los insertos y todo lo que ahorita, de lo que hemos platicado, pues dices, wow, o sea, si es, o sea, hay gente que lo hace, son igual a nosotros, son del clan, te sientes identificado, ¿no? A mí me extraña que ya, o sea, más bien te pegan mañas, ¿no? Porque no sé, es que no es que se te ocurra de la nada, sino que se te ocurra de esto, bla, yo en mi vida había pensado que había un soundtrack para jugar, hasta, creo que fue justo en Felu que alguien nos dijo, Pues para mí fue la primera vez que yo escuché de esta, ¿cómo es que se llama la aplicación, Josh? Melodice. Melodice, ajá. Melodice. Y ahí empezamos a poner. Oye, entonces, ¿en Felu se la dijeron? ¿Se los dijeron? No, yo creo que Ro por su lado ya tenía, porque tú pusiste, cuando jugamos Ratlans, que fue antes, tú pusiste la de Mad Max. Sí, pero, o sea, es que, o sea, empezamos a poner música para jugar y usábamos así como jazz o electrojazz, entonces es como que eso le quedaba a todos los juegos. Y ya como que empezarlo a tematizar un poquito más, pues ya fue más adelante y alguien nos dijo eso, pero no, no. El tipo que hacía, sí, que jugamos con el que jugamos a Van, que dijo, ay, escuchen que yo hice la música para tal juego, no sé qué. Ah, cierto. Y yo dije, ¿qué? ¿Existe música para juegos? Dijo, sí, en Kickstarter, bla, no sé qué. O sea, ahí empecé y yo dije, guau, esta gente sí está súper metida y ya de pronto te das cuenta que tú también estás poniendo la música. Y yo, a ver, Rodrigo, ¿cómo es la música? Bueno, él hace todo, ¿no? Él hace el setup. Yo solamente doy la idea de que vamos a jugar. Y tener como la disposición, la mesa, por ejemplo, el playmat. Nosotros trajimos los playmats porque queríamos uno para nosotros y Rob se obsesiona con las cosas y no encontraba lo que quería y bla. Entonces, ya el playmat está en la mesa, siempre. Entonces, siempre dan ganas de jugar y ya está ahí puesto. Está puesto el playmat y está la bocina ahí en el Kalex y entonces como que todo está muy fácil para que nos llegue y se sienta a jugar. Ahí está todo lo que hablaba yo acerca del deploy, como le llamamos aquí. O sea, todo tiene que estar en su lugar, tiene que estar ordenado. Ya sabes dónde está la caja del juego que estás jugando. Es decir, todo tiene una logística, como bien lo decías. Y hay juegos que tienen su propia playlist. Por ejemplo, en Spotify. Si tú buscas el nombre del juego, seguramente hay algún grupo de fans en una playlist pública que ya pusieron música que se adapta al juego que estás jugando. Entonces, está padrísimo. Eso lo hemos intentado. Ahorita terminando, vamos a ver qué. Mi pregunta de la Félulo, del Meloda, es que si ahí conocieron la aplicación, porque en una de esas hasta fui yo quien les dije, porque normalmente ando hablando de esa página. Pues en una de esas, ¿eh? En una de esas, seguramente. Si sí fui yo, perdonen. No, sí cambia. O sea, a mí ya me hace que, o sea, nosotros ya tenemos bebidas para la partida de juego. Tenemos música para la partida de juego. Ropa para, o sea, todo. Es un set completo de vamos a jugar. Entonces, ya cada uno se pone su ropa de jugar, ¿no? Cómoda. Sí ayuda, sí ayuda mucho, la verdad. Todos esos tips que uno se va enterando como en las, o sea, no se te ocurren de forma intuitiva. De, ah, voy a poner música para que salga con esta partida. O sea, capaz sí, sí fuiste tú. Sí, todo ese conocimiento es adquirido. Y son protocolos, ¿no? Ya insalvables, siempre lo haces. Mario hace que suene bonito, pero realmente es un vicio y es una maña, no es un conocimiento, Mario. Me aliviaste, me aliviaste todo. La carga emocional negativa que tengo conmigo mismo. Sí, con tu voz de locutor hace que suene como si fuera algo profesional. Órale, gracias. Es vicio. Mis auto-justificaciones. Sí, o sea, le pones que Excel, ¿no? Que el orden, la base de datos, el VI, la aplicación, la estadística y suena, mmm, esta gente. Interesting. Sí. Oye, pues es que si no, ya me hubieran corrido a la casa. Sí, pero dale toda esa información a una inteligencia artificial, Mario, y así ya dile, es viernes, ¿qué juego ya? Sí, pues pudiera ser, o sea, en algún momento créeme que va a haber cosas que ni nos imaginamos. Hay aplicaciones ya para muchas cosas, puedes elegir al primer jugador con la aplicación, tienes diseñadores de dados para que puedas tener tu tableta tirando los dados que se te antojen, tú los puedes hacer, este, híjole. Yo creo que la parte de los print and play se van a desarrollar cada vez más porque el equipamiento en casa para imprimir en 3D o impresoras de alta calidad está cada vez más accesible, entonces, híjole, quién sabe qué nos toque ver, ¿no? O sea, cuando tengamos nosotros la impresora 3D, la impresora 3D, por favor, también, ¿cómo fue que dijiste tú, este, Josh, que te peguen, que te... Ah, que me pateen, por favor, o sea, ¿estás negada a tener la impresora 3D? No, es que el otro día di la idea y dije, no, what, no, 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 para los insertos de Carnegie, justo. Sí, 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 y es que eso empieza a abrir unas puertas que no te imaginas, así de, oye, y si deluxificamos este, que sea en vez de cubitos, que sean con la forma del recurso. Pajaritos, sí. No, y así nos tocó jugar Wingspan con así, o sea, en vez de los circulitos de comida, este Fercho y Ro nos trajeron su versión de Wingspan, que era así con, este, pues con los gusanitos, así como de plástico, fluorescente. Es el Wingspan más caro del universo. Ajá, en vez de los cubitos eran para pajaritos, de verdad, bueno, no, de verdad, Pedro, o sea, de verdad, en figura, este, estaba súper cool y, sí, o sea, estaba hiper deluxificado. Ah, sí, no, nos dijeron ningún documento, sí, esto, mil y yo, ¿cuánto les costó el Wingspan? Como cinco mil pesos en total. Mi Wingspan, no, no puedo juzgarlos porque mi Wingspan, en vez de, de cubitos, tengo casitas de pajarito que imprimí en 3D. Pues ponle eso mismo, para ellos lo compraron, creo que. Ajá, y en vez de tener los tokens, este, de cartón, así y demás, bueno, sí, sigo con los tokens originales, pero, híjole, tengo miedo de decirlo porque a lo mejor luego les destapo otro vicio a ustedes, pero, compré protectores de monedas y puse los tokens dentro de los protectores de monedas, pero, pero se ven bien bonitos, se ven bien bonitos y el sentimiento táctil cambia un montón. Si en algún momento van a mi Instagram y ven fotos de mi Wingspan, ahí seguramente salen los tokencitos encapsulados y, híjole, hace poco compré más cápsulas de monedas para otros. También ahora para mi cartón. Oye, le pusiste al, al, este, Dominant Species, ¿no? Al Dominant Species le puse los tokencitos, los, las cápsulas de monedas. Es que, ojo, porque también ya tu mente está en una frecuencia en la cual se te empiezan a ocurrir cosas, o sea, seguramente debe haber eso. Mario, yo ya no puedo, Mario, yo ya no puedo ir a Fantasías Miguel y no salir con compras, eso no me pasaba. Sí, ya, es otro nivel, cabrón, sí, por supuesto. ¿Venden cosas de Fantasías? Sí. ¿Sí? Pues venden cosas de Fantasías. Ah, ok. O sea, es un, eh, venden, este, lo que más compro ahí de repente son, es, las cajitas esas como para hilos o cosas así, pero para ahí guardar los juegos, los componentes y demás. Ah, pues sí, como las cajas, o sea, algo que yo sí ya siento que necesitamos son las cajas de, de, de los fillers y la etiquetadora, así como los mostrán. Ah, ya, o sea, tú si piensas comprarte la, ajá, la cajita de, ¿cómo se llama? De, para fotografías, ¿no? Que son para eso. Ajá, sí. Se ven lindísimas. Esa sí pronto va a entrar. Sí, pero, ¿qué, qué bueno es, es hablar de esta clase de traumas y que no sean juzgados? No, si están siendo juzgados. Ah, yo lo sé, pero. Igual y también hay gente que está entretenida y se va a quedar hasta el final y hay quien, pues ya ni está aquí escuchando. Entonces, pues hay de todo, hay quien, siempre aquí también lo hemos dicho, o sea, cada quien lleva el hobby y el gusto, pues hasta donde lo quiera llevar o lo puede llevar. O sea, tú dices que ya llega un, llega un momento en dice, no, están enfermos, mejor le corto aquí. No, es que también el momento donde eso pase, pues es muy, muy relativo, es muy ambiguo, o sea, no lo puedes definir. Decía mi abuela, hay cosas que no tienen llenadera, ¿no? Entonces, tú sabes en qué momento tú te pones esos límites y también cuando te das la oportunidad de rebasarlos por alguna razón. Y estoy hablando de precios, estoy hablando de infraestructura, como hablábamos de los espacios para tenerlos. O sea, qué bueno que se considere, porque pues es parte de que te sientas a gusto con lo que estás haciendo. Yo siempre, no critico, pero sí alerto mucho a la gente que, pues ni siquiera tiene un mueble, los tiene aventados por ahí, los juegos. Yo creo que no va, porque si tu gusto fueran libros, pues necesitas un librero. Si fueran Luray, pues necesitas un mueble donde ponerlos. Si tienes ollas, pues también un cajón en la cocina o algo, ¿no? Entonces, es igual. Y cada quien lo va moviendo ahí como puede o como quiere. Se vale, y no por eso va a ser una experiencia diferente. O sea, tenemos un buen amigo, le mandamos un abrazo, Sandro. Su canal de video se llama Jugar en Cualquier Lugar. Entonces, él también, donde sea, juega y como sea, juega, ¿no? Sí lo llevo al extremo, ¿eh? Sí, no, no, no. Mi admiración, ¿eh? No, no, no. Como, por ejemplo, ¿en dónde? O sea, a un lugar así extremo. En el baño. En el vigésimo piso de una construcción, por ejemplo. Mira, tiene algunos videos en su canal y uno que sí me... Y le dio la vuelta al mundo porque gente de España lo entrevistó y demás. Fue que él se dedica a la construcción y estaban haciendo un puente en el sureste de México. Y entonces estaba entre los entarimados, entre todo lo que ponen como cimbras, armados de varillas, a una altura impresionante con el mar y las montañas abajo. Y estaban jugando sagrada. O sea, estaban desempacando sagrada. Y tú decías, agua, se les va a caer un dado, cabrón. O sea, era realmente riesgoso. Se la estaban pasando maravilloso. O sea, no, no, no. Tipazo y él es bien entrado con los juegos. Entonces, por ahí échense una vuelta a su canal que siempre tiene sorpresas de ese tipo el buen sándalo. Rodrigo, yo estaba acá anotando. Sí, obviamente, sí. Sí, vamos a ver. O sea, también, por ejemplo, eso es la creación de contenido. Cada vez ves cosas como raras, creativas, ¿no? Dices con qué más van a salir. Pero siempre hay alguien que supera. Sí, y hay de todo. Hay videos muy sencillos con todas las mejores intenciones de hacerlo. Con carencias de luz, con carencias de edición, o sea, con muchas características que eso es un video, es una intención, es algo muy chido. O sea, nunca se tiene que demeritar el esfuerzo de nadie. No te hace mejor ni peor el tener una buena o profesionalizar tus cosas, ¿no? Para demostrar que estás bien metido en lo que haces y en el fondo lo haces bien. Mario, después de haber ido a nuestro canal, haces ese comentario. Después, tira. Gracias, Mario. Mira, según yo sé, están en Instagram, ¿no? Sí. Yo no tengo Instagram. Y voy muy poco a Facebook. Yo no soy de redes sociales. Yo más bien a lo que de repente acudo es a YouTube para ver recomendaciones y tutoriales exclusivamente. Entonces, inmediatamente lees cuando los videos llevan doble intención, cuando son videos pagados, cuando son videos promocionales. Y por otro lado, también te das cuenta cuando un tipo que está ahí hablando de un juego le sabe o no. O sea, ya con algún tiempecito te haces experto. Entonces, terminas disfrutando todo lo que puedes y aprovechando lo mejor de cada uno de los escenarios, ¿no? Así es que, pero cuando decías así como falto de edición y no pasa nada, yo decía, ah, pues capaz sí fue ahí. Envió lo que nosotros grabamos. O sea, sí, con buenas intenciones, poca edición. Ah, pero también es parte, o sea, del hecho de que te animes a hacer algo así y todo. Sí, o sea, está la necesidad de la tienda. Pero estoy seguro que si no disfrutaran tanto lo de los juegos de mesa, a lo mejor no buscarían estar haciendo los videos o harían algo un poquito más genérico. Entonces, el hecho de que se muestren a ustedes jugando, o sea, cuando pones al pobre Ro ahí infragante abriendo un juego o leyendo un manual, pues también habla de la pasión que tienen por el mismo juego, ¿no? Y lo que sea, perdón, Josh, porque se trata nada más de hacer extenso el conocimiento de las cosas que hay. Porque direccionarlo, híjole, por una u otra razón siempre no puede salir bien. Porque los gustos son muchísimos, las oportunidades son muchísimas, son muchísimas. Entonces, hay que ver mucho. Hace rato hablaban, y ahorita te devuelvo la palabra, Josh. Yo fui una loca y te interrumpí arteramente, perdón. Pero quería acordarme de que antes a lo mejor podías estar acudiendo a los juegos recién salidos, ¿no? A lo que viene, a lo que, no sé, estar ahí al tanto de algunas noticias. Ahora es imposible, güey. O sea, yo vi algunos videos de mucha gente internacionales y nacionales hablando de lo esperado y lo que venía en ese. Y, o sea, después del cuarto video y todos eran cosas diferentes, ya llevaba una lista de 45 juegos y dije, al carajo, güey. O sea, no puedo. Entonces, eso también ha cambiado. La oferta de juegos ya nos hace imposible el que puedas hacer un análisis entrándole por ahí. Por otro lado, también está el otro lado en donde todos están hablando del mismo chingado juego. Entonces, ahí es donde tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Perdón, Josh, fui una loca. Adelante. No, no, no. Ya hasta se me olvidó qué iba a decir, pero no te preocupes. Lo que dijiste me da paso a una pregunta que sí quería hacerles a Lina y a Rob, pero se me estaba pasando. Bueno, mencionaste, Lina, que Rono quería meter los juegos de Java porque no le gustaban, pero ahora sí están porque se venden. ¿Cuáles son los filtros que ustedes tienen? Porque también ustedes, pues, al ser tienda y todo, son víctimas de toda la información de, oye, se vienen 80 juegos. ¿Cuál de esos 80 juegos traigo? Porque no voy a traer 10 copias de cada uno de los 80, ¿no? ¿Qué filtros usan? En especial ahora que ustedes ya han jugado un poquito más y todo. ¿Cómo separan esa parte jugona de la parte de tienda? ¿Y qué es lo que deciden traer? Pues, no tenemos filtro. No, no es cierto. Bueno. Es una ruleta y lanzas un dardo ya. Ok, ese. No, fíjate que yo creo que el proceso es igual como si fuéramos nosotros a comprar, ¿no? Este, de, pues, meternos a investigar a ver de qué se tratan los juegos. Este, pues, obviamente también al, 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 pues, al tener la tienda con el modelo que la tenemos y con cómo la, cómo la mantenemos, pues, tenemos, pues, digo, una ventaja, ¿no? De que, de que tenemos el producto ahí, que el modelo es dropshipping. Entonces, este, pues, hasta que se vende algo, pues, es cuando lo, lo, lo compramos, ¿no? Entonces, pues, yo hago el, yo hago el research, yo creo que igual que ustedes, así de, de, pues, estar viendo qué es lo que, lo que se está moviendo, ver videos. Este. A veces se le va la onda, ¿no? ¿De qué? No, o sea, porque, por ejemplo, de, de esto de, que dice Rodel, el modelo del dropshipping, pues, tenemos todo el catálogo ahí disponible en, en el almacén, pues, todo lo podemos subir, ¿no? Y cae y está ahí, simplemente ya es, pues, enviarlo, pero para, para lo de otras editoriales, pues, que si nos toca comprar el producto, pues, Rodel, no, es que vi un video, y yo, no, está muy caro ese juego para tener acá stock, no, es que yo vi el video, y luego, pues, lo compra y, pues, no, no se vende tanto, ¿no? Entonces, si es un, si es un volado, la verdad es que las tiendas, o sea, las tiendas que tienen stock físico, nuestra total admiración y, 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 y respeto, o sea, mantener financieramente el stock, o sea, nosotros estamos convencidos que si no es con el modelo que nosotros tenemos, pues, las tiendas ganan, las tiendas físicas ganan es por la comida, o sea, lo de los juegos lo tienen porque les gusta, literal, es, es, es demasiado caro tener ese stock sin que se mueva, entonces, eh, si es muy grande el esfuerzo que hacen las tiendas que tienen stock físico para, para mantenerse y hay que ir, hay que visitarlas, digo, nosotros ya no vamos tanto, pero es, o sea, ayudan a mantener el hobby vivo que también alimenta a las tiendas en línea, ¿no? Porque nosotros necesitamos personas que les esté gustando y que de pronto no tienen chance de ir a la tienda física y entrar a la tienda virtual, pero yo creo que todos empezamos yendo a jugar y a reunirnos con las personas, pues, en, en los board games cafés. Entonces, ah, sí, es un modelo bien, bien difícil y yo creo que para nosotros así, es relativamente fácil decir que juegos comprar porque tenemos mucho movimiento por, por este modelo que, que tenemos, pero para una tienda física, sí, está, está mucho más complejo. Sí, porque, digo, además, eh, o sea, hay que diferenciar el, el, o sea, que el canal B2C que es el, el, el directo al consumidor y el B2B que es venderle a, a tiendas físicas, pues, o sea, venderle a tiendas físicas realmente no te, no te dice, eh, pues si un juego se va a vender o no, ¿no? Porque, pues, pues, una tienda física se puede estoquear de un, de un título o de varios títulos y realmente ya cuando los pone en la vitrina para venderse o en el estante, pues, no se mueve, ¿no? Entonces, eh, pues, lo que hemos visto nosotros, pues, es que, eh, digo, es, es, es bueno tener un catálogo amplio, ¿no? Porque, pues, este, te vuelves como ese one-stop-shop para la persona que va a buscar de, de muchas y diferentes editoriales, pero también es, es, es sumamente, pues, peligroso, ¿no? O sea, estoquearte y, y comprar inventario de todas las editoriales que existen para que, para que, para tratar de tener todos los juegos. O sea, yo creo que eso podría llevar muy rápidamente a una, a una tienda o, o sea, que al final es una empresa, este, pues, a la banca rota, ¿no? O sea, te, te quedas con todo el inventario, si no se mueve, pues, no, no, no. No puedes, no te lo quedas. Pues, sí, o sea, todo, todo te lo quedas. Y, y yo creo que si estos, estos, estos títulos, pues, tanto de Java como juegos introductorios, pues, es, es, es una de las maneras en las que, pues, pues, ganamos o, o traemos tráfico a la tienda, ¿no? Y ya una persona que se empieza como a meter al hobby con, con estos títulos, pues, de repente quiere algo un poquito más avanzado, algo un poquito más avanzado. Y, y, y pues, así, así es como, como lo hemos, lo hemos detectado. Entonces, o sea, siempre que alguien nos, nos pide como asesoría, pues, tratamos de darle la mejor opción, este, explicándole o poniéndole ejemplos o mandándole referencias, videos y tal, y para que al final, pues, la persona tome la mejor decisión y, pues, si regresa a comprar algo un poquito más complejo, pues, también lo, lo, lo guiamos en, en, en esa compra, ¿no? Fíjate que esto, esto va alineado con lo que comentaba hace rato, la oferta de juegos, eh, eh, digo, no en tiendas, ni en tiendas, eh, en línea, sino la oferta de, de los creadores, de los, de los diseñadores, de las editoriales, es muchísimo. Hablaba ahorita de, de listas inmensas, ¿no? De todo lo que va saliendo. Eh, yo les voy a decir algo que le he dicho a, casi a todas las tiendas que nos han acompañado y que, yo creo que no es un, no es un secreto, pero esos juegos que de repente no están en el mainstream pero que tienen algún tipo de reconocimiento de algunos medios y canales que le saben a esto y que, y que la gente que le sabe los tiene bien identificados, eh, alcanzan a llegar a algunas tiendas aquí en México, tiendas en línea y tiendas físicas, y siempre me los ganan, ¿por qué? Porque llegan pocos. Eso siempre me deja claro que hay mercado para ese tipo de juegos, pero estoy de acuerdo con ustedes, es una apuesta, y una apuesta fuerte el poderlos, este, pues, desplazar, porque, pues, la rotación es importante. Entonces, ese, ese punto de equilibrio creo que de a poco tiene que irse saneando en cuanto a nosotros como consumidores y jugadores, compradores, el, el, el empezar a, a atrevernos a jugar juegos que no están tan del conocimiento, pero que, que son buenos juegos, por muchas razones, o bien por la editorial de la que vienen o por el diseñador del que vienen, que no tiene que ser un legendario, hay muchos diseñadores nuevos que, que traen unas cosas increíblemente hermosas, eh, y también de la, de la parte de los que comercializan y que importan y se dedican a la distribución de juegos, ese punto de equilibrio creo que cada vez va a tener más claridad, entonces, eh, es bien, bien bello poderse por ahí meter a las tiendas, y encontrar esa joya que buscabas, aunque ya no había, ¿no? Porque llegó una copia, pero, pues, es un buen inicio, ¿no? ¿Cómo nos pasó con el celestia? Nos encontramos, buscamos, ahorita que viajamos, y encontró Rodrigo el último celestia de, el mundo, según él. Sí. Entonces, sí, lo iba a comprar en coreano, yo le dije, no, está loco, ¿no? Entonces, lo compró en francés, y, y sí, sí pasa, o sea, sí, sí pasa mucho, y nos preguntan cosas muy locas, la verdad que tenemos que salir a buscar, a ver, ¿qué es, no? Ya tienen tal, y nosotros, yo, ah, ¿qué es esto? Pero, pero sí, es súper claro que este, este negocio, hobby, es gigante, y siempre hay cabida para más juegos, o sea, si alguien se dedicara a traer esos juegos extraños, seguramente que, que los puede sacar, ¿no? Si es el, es el único, pero sí es una apuesta bastante arriesgada, y, pues, ustedes saben, ¿no? Su carísimo, ¿no? Porque un juego, eh, un juego pesado no está por debajo de mil quinientos pesos, entonces, sí, hay uno, y nos, justo nos dio mucho gusto de un, de un episodio que ustedes tenían y hablaban de juegos italianos, porque no se venden mucho y son, son muy buenos. Jueguitos de la escuela italiana, la verdad es que, hay unos, de unos diseñadores que son ya hasta famositos, que son los que se encargan ahí de Golem, se encargan de Lorenzo el Magnífico, y justo de un videíto que hace poco salió, que nadie está peleando ese juego, si está escuchando este podcast, pela este juego, estoy hablando de Leonardo Da Vinci Codex Leicester, Leicester, se ve horrible, se ve aburrido, se ve beige, pero es un juegazo. Y son de los mismos diseñadores, precisamente, de, de los juegos que acabo de mencionar, de Gran Austria Hotel, de Pax Renaissance, de Magnífico, Pax Renaissance, y, me agarraste en curva, chalo. Yo creo que también es, si te, porque tenemos uno que, un cliente que nos compra solo esos juegos, y cuando cae, ya sabemos que es él. En el lugar más recóndito de Guadalajara. Oye, pero Guadalajara todavía está, está ubicado, hay gente que no sabe ni dónde vivo yo, así que. No, 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 pero hay, o sea, hay que pagar, zona extendida, o sea, nosotros no sabemos si alegrarnos, o, o entristecernos, porque el envío de ese juego sale caro. Sí, o sea, eso es, digo, de, de, de buenas que pide juegos, juegos caros, porque el envío es así de que, como si estuvieras mandando, yo creo que a Francia, o una cosa así, de, de que, o sea, es, 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 es un lugar en el que la paquetería tiene frecuencia de entrega de una vez a la semana, creo. Ok. Ok. Pero bueno, eso es bueno, ¿no? O sea, que también, o sea, en, 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 en todos lados. En algún lugar de Guadalajara están jugando los diseñadores, los juegos de diseñadores italianos. Saluditos hasta ese lugar recóndito de Guadalajara. Saludos. Sí, es chidísimo, este, nosotros hemos visto una evolución bien clara desde que empezamos esto, que, insisto, fue con el encierro, y la idea principal del podcast fue, pues, poner algo adicional para que se pudieran enterar qué caramba estaba pasando con los juegos de mesa modernos y todo lo que hay alrededor. Y creo que lo hemos logrado gracias a, a gente como ustedes que nos han hecho el favor de, de acompañar en este rato. Hay mucho que se queda por ahí todavía por, por comentar. Me parecía muy interesante este tema que hablabas acerca de las implicaciones que tiene de costos, de márgenes, etcétera, de las diferentes, este, pues, vías por las cuales llega a finales del camino un juego desde Europa, un juego desde Norteamérica, aquí a México, ¿no? Pero, pues, bueno, no, no nos da la vida y no nos da el tiempo, pero yo me la he pasado súper. Este, ustedes, ¿cómo se sienten? Quieren, este, aportar algo más. Es, es, es su espacio, es su foro, entonces, pues, contágenos de esa buena vibra que traen, Ro. Pues, digo, pues, primero que todo igual agradecerles por, por, por invitarnos. Este, yo, la verdad, como tenemos un trayecto largo de aquí, de la ciudad de Tepozotlán, pues, sí, me he hecho, me he hecho medio, medio episodio de ida y medio episodio de regreso. ¡Hola, gracias! Y, y, pues, sí, o sea, yo, digo, nosotros, o sea, siempre con la, con la intención también de, pues, de seguir aprendiendo, ¿no? Es, es, es imposible conocer todos los juegos, todas las cosas que existen alrededor y ir conociendo a, a, pues, a personas como ustedes, como, o sea, igual la gente con la que, con la que jugamos y, y, y nos van enseñando cosas nuevas, juegos nuevos, mecánicas nuevas, maneras nuevas de, de... Vicios nuevos. Vicios nuevos. Este, la verdad es que se, 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 se va haciendo algo súper, 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 este, cohesivo, ¿no? Y, y consistente. Y también, pues, nosotros como, como, como jugadores y, y aparte que tenemos la tienda, pues, vamos viendo qué, qué otras cosas podemos también como aportar a la, a la, a la comunidad. Y hasta lo que lo mencionaba, que lo mencionaba Josh y Lina del, del Playmat. O sea, les juro que traté, no sé, yo creo que como tres meses de, de localizar para poder producir un Playmat de, de, de ese nivel aquí en México y, o sea, no lo logré. Afortunadamente di con, con, con un, con un proveedor, este, allá en Asia y, este, y, y pues lo logré, ¿no? O sea, a pesar del, 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 de la barrera del lenguaje y, y, y la diferencia de horarios, este, lo logramos. Y, pues, ahorita queremos también, pues, ver qué, qué más cosas, eh, se necesitan para poder nosotros, pues, traerlas, eh, eh, ponerlas al alcance de, pues, de toda la comunidad y que sea muchísimo más fácil adquirirlas, este, pues, para que siempre sea como, eh, que, que la experiencia de, de una noche de juegos, pues, sea cool, este, no se te dañe tu juego, este, lo, lo, o sea, lo, se, se cuide y, pues, esté ordenado y como, y como a cada quien le gusta, ¿no? Tú lo mencionabas muy bien, que cada quien lo lleva al punto que, que quiere, entonces, este, pues, igual, o sea, todas las, todas las ideas y recomendaciones de, de, de accesorios, satélite alrededor de, de, del juego, pues, son súper bienvenidas para ver cómo nos las arreglamos para, 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 para irlas trayendo a México, ¿no? Sí, la verdad, se aprecia mucho y, y créanme que sí, estoy disfrutando muchísimo ese, ese playmat tiene unas medidas y un grosor que, que de repente es difícil de encontrar. Estamos hablando del playmat. Sí, 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 a ver, a ver, a ver, tranquila, tranquila. Mi primito escucha este podcast, eh, tranquila. No, no es cierto. No, pero la verdad. Muchas, muchas gracias por invitarnos, yo creo que me voy, creo que va a haber, para nosotros, post-conversación de esta conversación, de yo decirle a Rupro, ¿cómo o no? De, de las notas que él tomó, porque sí, es increíble todo lo que hemos aprendido y, de verdad, muchas, muchas gracias a ustedes por invitarnos a, a entender todo este mundo que puede ser aún más loco de lo que yo ya pensaba que era. No, y somos normales en comparación de otras personas. Ah, no, no es cierto. No, pero muchísimas. Sí, sí. No, pero también muchísimas gracias a ustedes por, por permitirnos, eh, asomarnos un poquito tras bambalinas de Spaxial. Pero no quiero que, que este podcast se acabe sin antes, pues, que ustedes nos cuenten dónde los pueden encontrar en redes sociales para que la gente, pues, esté pendiente de sus ofertas, las nuevas llegadas, los videos que hacen, los TikToks, todo. Cuéntenos sus redes sociales, dónde los encuentran. Es un momento publicitario, así que denle. Gracias. Estábamos esperando todas estas horas para no mentir. No, no, la verdad es que, eh, no, muchas gracias, de verdad. Si quieren, eh, comprar juegos, Q, recomendaciones, pueden consultar a Rodrigo en su WhatsApp, luego se los doy. Y si quieren comprar juegos de los que están en el catálogo, espacial.com, espacial se escribe normal por la segunda con X, por eso, eh, la verdad es porque no está disponible con C, pero es espacial.com, nuestra tienda en línea. Y también nos pueden encontrar en redes sociales, tenemos Instagram y TikTok, eh, es espacial guión al piso, eh, Games. Y Facebook es una réplica de Instagram realmente. Entonces, pues ahí nos encuentran y también, eh, si nos escriben inbox, eh, la que les voy a responder soy yo. Entonces, si quieren recomendaciones me dicen, yo le pregunto a Roy, pues con mucho gusto les diré que hay en nuestra tienda. Muchas gracias, eh, y pues por ahí los esperamos también para, eh, que nos den, eh, recomendaciones ustedes de juegos que quieran que traigamos y pues ahí lo estaremos viendo. Pues ya saben, entonces manténganse al pendiente de las redes y la página de espacial para que, pues ya se viene Navidad, se den un gustito, ¿por qué no? Y desde luego se olviden, no se olviden de que nosotros estamos en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram y también YouTube los sábados en el canal de Geek Night Games. Nosotros nos vamos despidiendo, muchísimas gracias por habernos escuchado, tomen agüita y yo, Josh, les digo adiós y cedo el micrófono para que Lina, Ro, Mario y Omar se despidan, no dejen de jugar. Bueno, a los que llegaron hasta aquí, muchas gracias por aguantarse dos horas de comentarios de este vicio, hobby y negocio y pues bueno, ya, yo creo que ya todos lo dijimos, muchas gracias y nos vemos pronto por, eh, pues pues nuestro canal y nuestra cuenta. Y esperamos la invitación, Mario y Omar ahí para caerles en Tepozotlán este cualquier día de la semana que nos llegan y echamos ahí una jugadita. Guau, buenísimo. Buenísimo, muchas gracias. No, pues sería maravilloso. Este, gracias, gracias a todos los que llegaron hasta el final, que nos han escuchado y que nos han seguido. Ahorita creo que traemos un buen, un buen espíritu, una buena vibra, este, porque nos hemos dado cuenta de que de a poco la gente nos empieza a escribir, nos empieza a hacer algunos comentarios, este, y pues cada vez esto se, se, se difunde más y queremos que siga siendo de utilidad para todos, pues sigan jugando como hasta ahora, jueguen más si es que se puede y sobre todo lleven la experiencia hasta el nivel que, que mejor les acomode para que se la pasen súper chingón. Omar, dice, hagan sus exceles, encapsulen sus tokens y hagan lo que tengan que hacer para disfrutar el hobby como deben. Así que muchas gracias amigos, espero que se lo hayan pasado excelente, igual que nosotros y nuevamente gracias Lina y Ro por haber aceptado venir y estar con nosotros en una amena plática. Muchísimas gracias a todos, hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye, bye, bye. 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 Bye.